¡Hola, señores! ¡Muy buenas noches desde Teruel! Desde el pabellón fórmico de Los Claros, donde asistimos hoy al estreno continental del Caibo Leibol Teruel. Plaza ganada la pasada temporada, después de proclamarse brillantemente campeón de la Superliga, hoy el estreno continental en la máxima, en la Champions League, y qué mejor manera de hacerlo que frente a uno de los grandes pretendientes de este trofeo. El equipo polaco del Benchatov, un equipo que prácticamente multiplica por siete el presupuesto del equipo aragonés, con una plantilla amplia y de lujo, y que hoy asiste aquí, a terreno turolense, para demostrar su calidad, y sobre todo también, como invitado especial para la puesta de largo del conjunto turolense. A nuestro lado, también para vivir este encuentro, saludamos ya a David Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Mejor manera de empezar contra un rival de estas características imposible. No podía ser de otra forma. Fíjate, un serio candidato a proclamarse campeón de la Champions League, y el estreno aquí en casa del Caibo Leibol Teruel, para intentar hacer todo lo que pueda en esta competición europea. Y a pie de pista, Pedro Domínguez. Buenas noches. Tenemos ya los equipos que van a arrancar este partido. Así están en pista ya, los han acabado de presentar, por parte del conjunto polaco, Lapsli, Mozonek, Antiga, Kurek, Knuck, Miguel Ángel Falasca, y como liberó, Viniarski, por parte del Caibo Leibol Teruel, el equipo de gala, con Guilla Hernán, Fran Rodríguez, Julián García Torres, Harold Dolino, Luis Pedro Chuela, Iván Pérez, y como liberó, Francesc Llanas, el partido a punto de empezar. Un partido que va a arrancar precisamente el Internacional Español. Ahí está, Miguel Ángel Falasca, arranca el partido, arranca la Champions en Teruel. Ahí está el primer remate, tercer punto, después del remate de Julián García Torres. Hablábamos, David Jorge, nos daba precisamente, Pedro, los espectros iniciales, y aquí, hoy, en el pabellón polideportivo, los planos de Teruel, en Aragón Televisión, tenemos nada más y nada menos que ocho campeones de Europa, contando, lógicamente, los polacos, que fueron los últimos, los que ganaron en 2009, pero hay que tener en cuenta que también está Miguel Ángel Falasca, que está Guilla Hernán, que está García Torres, por parte de la selección española, en aquel mítico campeonato de Europa, de la selección española. En el 2007 España se proclamó brillantemente campeona de Europa, y muchos de esos protagonistas los tenemos hoy sobre la pista, por lo que se espera un espectáculo, pues, del máximo nivel. No pudo llegar ahí, precisamente, Guilla Hernán, a ese remate que había salido del francés antigo. Otra de las introducciones también, en el concierto continental desde el deporte, jugador, por cierto, que junto a Miguel Ángel Falasca, jugó en un equipo español en el Palma. Hoy lo hacen en el Belchatov, que es precisamente el que pone el balón en juego. Buena la recepción ahora, aunque el balón iba muy pasadito, entró dentro, lo tiene que levantar ahora Belchatov. Pasa ya campo de Caibola y Voltero, el pala que reconstruya el equipo aragonés, se remata el de atrás, le suena, punto. Preciosa, preciosa la jugada del tándem, ha marcado el primer tiempo García Torres, ha fijado al central y por detrás ha venido, lo vemos ahí como un obús. Luis Pedro Suela, que ha hecho, pues, un punto directo. Espectacular la jugada que acaba de construir Caibola y Voltero. Un jugador que llegaba junto a Iván Pérez, también junto a García Torres, en esta temporada, que le ha costado un poquito entrar, pero que va entrando ya poco a poco en la dinámica del Caibola y Voltero. El alzague, Frank Rodríguez. Ese balón se marcha afuera, ese balón se marcha afuera, punto para Caibola y Voltero. 3 a 1, arranque Esperanzador, buen arranque, porque hoy, y no nos duelen prendas en decirlo, todos somos del Caibola y Voltero, pero esto es la lucha de David contra Goliat. Sí, la verdad es que... Y es lo cierto. No, no, es la verdad, y tenemos que ser sinceros y reconocer que Luis Chateau es un pedazo de equipo. Lo que pasa es que, fíjate, Perola ha ido de menos a más en su juego durante la competición liguera, y ya ha llegado a este partido en las mejores condiciones posibles. El remate de Kurek, doble bloqueo, se marchó fuera la pelota. 3-2, sigue arriba el Caibola y Voltero. Vamos a hablar mucho de Kurek durante el partido, Vicente, porque es un jugador, una referencia en el ataque del equipo colaco. Buena la recepción ahora de Luis Pedro Suela, intenta colocarla y lo ha hecho bien. Guilla Hernán, cerró perfectamente también el bloqueo de Belchato. Triple bloqueo de Teruel, la ha levantado Antiga. En la colocación Miguel Ángel Falasca, ese remate lo va a levantar finalmente Fran Rodríguez. Muy bien, buscando las manos para buscar el bloqueo. No, Zonne evitó que se perdiese fuera, no entró. Lo intentaba Iturek dejarla flojita. El balón directamente a la red, 4-2, otro punto más para Caibola y Voltero. Y hemos visto ya en esta última jugada, en este último punto, lógicamente que estamos en una competición de una dimensión tremendamente distinta a lo que estamos acostumbrados en la Superliga. Sí, es otra competición. Pero aparte de eso, me está gustando mucho el Keiter Well, sobre todo lo valiente que está siendo en defensa. Ahora, pues bueno, ellos no son mancos y efectivamente su potencial de ataque lo demuestran como en esta jugada. El remate de Rados Lavegnuk. Jugador de 31 años 2'07. Por cierto, la media de altura. Casi, casi roza la media, insisto, la media del Belchatov, los dos metros. Con los 12 jugadores que ha desplazado aquí. Y es lo que hoy llega con dos bajas sensibles también el caso de Gachek y de Plinski. Pero es un equipo que ese balón ha ido dentro, así lo indica el árbitro de fondo. Comentaba que no es tan Gachek ni Plinski. Pero Belchatov viene de jugar también el campeonato mundial de clubes. Se disputó en Doha, donde jugó la final precisamente con el vigente campeón de la Champions contra el 31. El equipo italiano que es otro serio candidato a publicarse la Champions. Muy bien. Vaya saque ahora buena recepción también por parte de Fran Rodríguez. Entra el remate ahora. Iván Pérez, punto para Caibola y Vonteruel. Está haciendo... Que rompe la igualdad. Está haciendo mucha jugada Caibola y Vonteruel a base de tocar las manos para buscar el block out. Porque fíjate que el bloqueo, como decías antes, es muy alto el equipo polaco. Entonces el bloqueo al ser tan alto solo le queda la opción de buscar los dedos para conseguir el punto a través del block out. Que es lo que acaba de hacer Iván Pérez. Y ahora está para el saque de Caibola y Vonteruel. Saque con potencia de Iván Pérez. En la recencia de la Antiga. ¡Pues qué listo ha estado ahí ahora Miguel Ángel Falasca! El bloqueo se iba a intentar tapar el remate de Bartos Kurek. Pero Miguel Ángel Falasca, la pinta del jugador, nacido en Mendoza, nacido en Argentina. Pero brillante jugador de la selección española. La repetición deja claro la calidad de este hombre. 36 años, incombustible Miguel Ángel Falasca. Sí, fíjate que Miguel Ángel Falasca no es solamente el buen trabajo que realiza en colocación, sino el resto de puntos que aporta su equipo. Ha levantado bien Caibola y Vonteruel. Entraba el remate. Ha entrado en cancha ahora. Aarón Dolino para ese remate. Bloqueo fuera. Punto para Caibola y Vonteruel. Sí. Ha cerrado ahí bien el bloqueo. Ha cerrado. Y entonces Lino le ha buscado de nuevo las manos a Miguel Ángel Falasca. Ha conseguido punto de block out. Que es la forma en la que habitualmente estamos consiguiendo punto hoy. Saque para Luis Pedro Suela. Es jugador del Arcas de Grecia. Este año en el Caibola y Vonteruel. Ese balón adentro. La recensión antigua. La colocación Falasca. Bien antigua el remate. Vamos a ver si la levanta. Sí. Vamos, Iván. Iván Pérez. Balcando dentro del campo de Caibola y Vonteruel. Se ha pasado ahí. En el salto había quedado ya descontrolado. Aarón Dolino. El punto se marchó fuera. Tampoco hay que caer en la precipitación, ¿eh, David? Ha buscado, ha buscado manos de nuevo. Ha visto a los dos tíos arriba que le saltaban al bloqueo. Hoy son la que de abajo, buscar los dedos, pero en ese momento han apartado. Han apartado la mano en la punta, pero directamente fuera. Saque ahora para Benuk. Muy bien. Entra el remate con potencia. Perfecta la colocación de Guille Hernán. Extraordinario en el remate. Iván Pérez. Punto para Caibola y Vonteruel. Punto para el Catarán. Perfecta la distribución de Guille, como casi siempre. Es decir, es difícil que Guille tome la decisión menos correcta en el momento adecuado. Por cierto, Pedro Domínguez. Extraordinario el ambiente en el pabellón. Los planos también. Pues con unos 50 seguidores aproximadamente del Belchatov que se han metido a la panzada de autobús desde Belchatov, desde el centro de Polonia hasta Teruel. Como tú decías, unos 40, 50 aproximadamente aficionados del equipo colaco. El pabellón de los planos que no está lleno, pero podemos ver que solamente quedan los fondos por llenarse. Prácticamente lleno. Un ambiente de gala para el de Núñez de la Sánchez. Yo creo que conforme vayan pasando los minutos, se irá llenando un poquito más este pabellón. Aproximadamente son ahora algo más de 2.000 los espectadores que ya están presenciando en directo este estreno de Caibola y Vonteruel en la Champions. El equipo turarense que llega al primer tiempo técnico con ventaja en el marcador David Jorge de momento aguantando perfectamente la embestida del potente Belchatov. Sí, 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 perfectamente. Estamos aguantando la embestida perfectamente. Creo que sobre todo estamos defendiendo muy bien, estamos leyendo muy bien sus remates. Lo que pasa es que, como decías antes, si son tan altos y pegan tan arriba, pues bueno, cuando nos pegan por encima del bloqueo hacen sus puntos y ya está. Pero el juego del Teruel, del que el Teruel ha estado, está siendo correcto. Están haciendo un juego perfecto y se demuestra porque en el tiempo técnico nos hemos ido adelante en el marcador. Aficionados que se han trasladado, han llegado aproximadamente una hora antes de arrancar el partido hasta la capital turarense y apoyando como no puede ser de otra manera a su equipo. El Caiba y el Teruel por delante en el marcador. Ocho a siete en este grupo de fase de Lutas y Pedro. Que entren en juego, pues jugadores como Luis Pedro Suela o Iván Pérez, que hay veces que son un poco irregulares y que les cuesta mucho entrar en el partido. Parece que han entrado enchufados en el momento. Están aportando mucho los dos, eh. Tanto Iván Pérez como Luis Pedro Suela están aportando hoy mucho al equipo. Al saque Guillernán, el saque flotante. En la colocación de nuevo Falasca. Entra ahí el francés de Estefan Antiga. Balón dentro casi sobre la misma línea lateral. Empate a ocho en el marcador. Comentábamos que en este grupo un partido ya disputado. Los otros dos rivales que tendrán el Caiba y el Teruel. Kraguljevac uno, el Kraguljevac de Serbia, Roeselare de Bélgica tres. Es victoria del Roeselare. Un equipo que precisamente sabe ya lo que es ganar esta máxima competición continental. Aunque lógicamente en las dos últimas temporadas la economía también posa factura. Y no es el equipo tan potente como lo fue hace dos campañas. Sí, pero puede ser el equipo, el rival abatido del Kiteruel en esta primera fase. La colocación de nuevo de Falasca. Dificultades para meter ese balón. La ha levantado ahora a Rodríguez. Ha entrado al remate ahora García Torres. Ese bloqueo lo ha evitado que se marchase Luis Pedro. Suela fuera. Vamos Iván. Acuide Iván Pérez, casi colocadito el balón para que la levante de nuevo antigua. Falasca la colocación. Doble bloqueo de Teruel. El punto sigue, punto largo. Falasca colocando atrás, fuera. Se marchó directamente fuera el remate de Marco Skurek. Punto para el Caiba, lo igual Teruel. Ha tenido compensación la defensa potente y agresiva de Keiteruel, adjudicándose este punto tan largo. Empate a nueve en el marcador. Aguantando perfectamente, sin marcharse ni muchísimo menos. Sabiendo de lo que es consciente el equipo que dirige Óscar Novillo. Tenemos enfrente ahora mismo al gigante polaco Motsonek. 2-11. Sí. Entró ahí al remate. Bien, ha levantado de nuevo la pelota. Fran Rodríguez. Acuide al remate Luis Pedro. Suela. Muy bien. Ha evitado que se marche el balón Kurek. Acuide al remate. Al final no pudo recibir el balón Iván Pérez. Después de ese remate que se había sacado Bartos Kurek. Adelanta por primera vez en el marcador el equipo polaco, el Chateau. Porque hasta ahora estaba el partido muy igualado y los ligeros, los puntos, los dos puntos siempre, siempre por la mínima caían por el lado del Caiteruel. El remate que deja para Iván Pérez. Bueno ahí, el opuesto del Caibole, Iván Pérez, que vuelve a poner el empate a 10 en el marcador. Perfecta la colocación de nuevo de Guille, que ha dejado en uno contra uno a Iván Pérez. Ha fijado el central español Julián García Torres al bloqueador polaco y ha dejado en uno contra uno a Iván Pérez. Con una dificultad añadida sobre todo para los colocadores, en este caso para Guille Hernán, porque este balón es distinto al que se utiliza en la competición doméstica. El triple boqueo a la de Teruel y ha tenido que trabajar mucho para adaptarse a esta nueva pelota. Sigue el punto vivo. Imposible de levantar a E después de que hubiese entrado Marcius Lasley. Al remate en zona 2, punto para Belchatov. Que recupera la mínima ventaja en el marcador. Efectivamente ha estado entrenando toda la semana Caiteruel con los nuevos balones, pero no es el balón al que está acostumbrado. Y siempre cambia la presión, el peso, el toque. Siempre un cambio de balón es negativo para el buen funcionamiento del equipo. Sí, pero por esto Guille Hernán no ha tenido sesiones extra. Es decir, cuando los demás terminaban, Guille Hernán se quedaba todavía un ratito más para adaptarse al nuevo balón. Ha levantado ahora precisamente Francesc Llenas. Parasuela. Efecta a la defensa de Antigas. Regal a Knuck. Consigue el punto Caibola y Volteruel. A ver si es cierto. Ese balón se ha marchado directamente fuera después de que hubiese entrado ahí al remate. Se lo ha jugado Iván Pérez. Se lo ha jugado para rematar a la línea. Y bueno, pues en esta ocasión me ha salido bien. Pero me gusta mucho la agresividad con la que está actuando tanto Iván Pérez como el conjunto del equipo en defensa. Máxima renta para Benzatoz en este primer set. Caibola y Volteruel 10. El sacó 12. Ha tenido fortuna y tocó el balón en la red. Pero reconstruye perfectamente con el remate. Lo que se marchó afuera. Ahora sí, enganchó arriba del balón. Iván Pérez. 12-11. Está empezando a aportar Iván Pérez al equipo todo lo que necesitamos de él. Porque es un jugador que, como te decía antes, ha empezado de menos a más. Y en este partido puede, yo creo que puede llegar a explotar. Ya verás cómo se la juega en el saque. Y así lo hace. Pero ha levantado el balón Kurek. Entra el remate ahí. Con fortuna. Radon Ravnuk. Dorsal número 14. 2-07. Otro de los pechos del equipo. El del chatop. Consigue el punto número 13 para su equipo. Cuando consigue Miguel Ángel Falasca contactar con los centrales a primer tiempo. La verdad es que tenemos muy poco que hacer porque tocan la pelota muy arriba y crean muchos ángulos. Es imposible defender eso. Saque para Bartos Kurek. La logra levantar Caibola y Voltero. La cuida ahí el Pedro Suela. Falasca. La dejó ahí en corta de nuevo. Para Ravnuk. 11-14. 3 arriba. Tiene que meterse de nuevo Caibola y Voltero. Ni mucho menos dejes esperarse a hacerlo como lo ha hecho en el arranque del partido. 11-14. Es un marcador que invita a soñar. Que invita a que sea un set reñido y que lleguemos a ese 20-22 en igualdad de condiciones. Me está gustando mucho el partido y sobre todo me está gustando mucho, como te decía, el carácter que está imprimiendo el Caiteruel. Y evidentemente el tiempo muerto que ha pedido el entrenador Oscar Novillo del Caiteruel porque el equipo polaco se ha marchado ya por tres puntos. Importante la aportación de Iván Pérez. Y también hay que destacar que han tenido un poquito de suerte los polacos en estos últimos saques que les han pegado muchos en la red y también ha descolocado un poco la recepción de Caiteruel. Sí, claro, pero también para tener suerte no se la tiene que jugar porque la suerte, insisto, ni se compra ni se vete. Todavía no conozco ningún sitio, ningún centro comercial, ninguna tienda donde vendan suerte. Quisimos comprar una poca para hoy, ¿eh? Sí, y para otras muchas cosas. La suerte al final es siempre para el que más trabaja. Sí, aquí el contra más trabajo, contra más entreno, más suerte tengo. Punto que va a poner ahora, o al menos el saque. El Chateau después de ese tiempo muerto solicitado por Oscar Novillo. Parto oscuro del saque. Saque potente de nuevo. El de este receptor de 2 metros 5. Ahora sí, estrella directamente el balón en la red. Es bueno, es bueno que empiecen a fallar porque la verdad es que llevan una racha de saque tremenda. Entre los balones que tocaba en la red y un par de puntos directos que nos han hecho, es bueno que este equipo empiece a fallar el saque para que se le ponga un poquito la mano. Jugador de 21 años y como bien apuntaba David Jorge en el arranque de esta retransmisión, también nos lo comentaba esta mañana Oscar Novillo, está llamado a ser el mejor jugador del mundo. Ah, que ahora para Luis Pedro Suela, en la recepción antigua. ¡Viene el remate! ¡Qué bloqueo ha cazado! El balón se marchó fuera, lástima. Había entrado Aarol Dolino, había entrado también. Fran Rodríguez, en el doble bloqueo, el balón se marchó fuera. Hay que cazar una de esas porque esto es lo que baja tremendamente la moral del contra. Sí, suma un punto igual que todos, pero no es lo mismo el punto que consigues con un bloqueo directo porque como tú dices, pues sube la moral del equipo y el... El público y el pabellón se viene arriba. A ver, ahora sí, ahora la cogió muy arriba. Fran Rodríguez, su 1'88", voló muy por encima de la red, punto para Caibola y Voltero, el 13-15. Ha marcado el remate en diagonal y ha cambiado en el último momento pegando una línea y rematando por la parte exterior del bloqueo. Lo ha hecho muy bien Fran Rodríguez. Saque para el brasileño, para Aarol Dolino, para Alexia Arona. 26 años, su primera temporada en el Caibola y Voltero. Voltero. A que con potencia, ahora sí, tocó la red. La ha logrado levantar a Antiga. Ahora le han cazado, no, el balón se botó en el campo de Caibola y Voltero. El triple bloqueo, casi casi hay un bloqueo piramidal, abriendo mucho las piernas, cerrando casi casi los brazos. Lástima el balón botoya en el campo de Caibola y Voltero. Sí, y nos vamos al segundo tipo técnico y ahora sí con ventaja, con ventaja de Belchato por 13-16. ¿Qué tiene que hacer a partir de ahora y viendo que no es posible recortar diferencia a Caibola y Voltero, David? Pues yo la verdad es que creo que tienen que seguir jugando como lo están haciendo. Este es nuestro nivel máximo de juego, es el nivel máximo de juego del Caibola y Voltero. No tiene que hacer ahora ninguna otra cosa del otro mundo. Si jugando a nuestro máximo nivel este equipo es capaz de ganarnos, pues no nos quedará felicitarlo. Pero Teruel yo creo que lo está haciendo perfecto. Ahí vemos a Jacek Navrónic, que es el técnico del Belchatov. Hay que recordar que la selección polaca es una de las grandes selecciones del mundo, proclamada recientemente campeona de Europa. Es también de las selecciones que habitualmente participan en la Liga Mundial. Juego parado. Se va a producir. El tiempo muerto, Pedro, hay tiempo, hay cambio. Hay cambio, hay cambio. Después del tiempo técnico, Oscar Nubillo cambia al colocador, con Ariño, con Guille. Se va a presentar el cambio anterior, es el cambio habitual que hace el técnico para imprimir más altura en bloqueo. Ah, Rodríguez al remate, se marchó fuera. El bloqueo de Marius Vlasli. El opuesto de Belchatov. 16-14, hay que aprovechar el saque ahora de Guille Hernán. Va a meter también centímetros porque sale Torres y quita Fran. Sí, por la misma razón, buscando centímetros en la red y buscando bloqueo. El venezolano José Torres en cancha. Repite el saque. Guille Hernán, con potencia. En la recepción el libero, Piniarski. Entra el remate, se marcha afuera. El remate de Mario Vlasli se marcha afuera. 16-15, otra vez se mete en el partido Caibole y Volterwell. Sí, como te decía Vicente, pues no hay que hacer nada, estamos jugando perfectos. Ya estamos otra vez en partido, 15-16. Y vamos a ver si Guille sigue aprovechando ese saque con la altura que tiene la red. Pues no, el balón lo estrelló en la red, tercer saque consecutivo. Para Guille Hernán, se fue a la red. Deshace el cambio Oscar, vuelve a entrar Fran, se retira Torres. Vuelve a Caibole y Volterwell, prácticamente al equipo inicial al que arrancó este encuentro. Viene ahí Iván Pérez. El remate. La logró remantar ahí. Kurek, también lo ha hecho Luis Pedro Suela. Acuye Fran Rodríguez, punto. En zona 2, entró bien ahora Fran Rodríguez. Punto para Caibole y Volterwell. Hay que empatar ahora. Sí, 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 lo tenemos a mano. Ha necesitado Caibole hasta tres remates para conseguir el punto. Una diagonal, una diagonal cortada de Iván Pérez, otro bloqueo y ahora mismo la diagonal de este mismo jugador que saca Fran Rodríguez. El balón va adentro. Ha logrado levantar la línea de aquí. Ese balón lo consigue la Caibole y Volterwell. Entra Iván Pérez. Le cazó en el bloqueo el techo del equipo polaco Mosonek. Los dos once pudieron muchísimo más. Además es que no solo es la altura los dos once, sino la tremenda envergadura que tiene Marcin Bosonek. Casi no necesitan saltar para superar las manos por encima de la red. Y eso le permite marcar un bloqueo de lectura en el centro y llegar rápidamente a los extremos. Pero aún con todo creo que es el primer bloqueo directo que nos hace. En la corta lo ha dejado bien ahora sobre Julián García Torres. Extraordinario. Estuvo Guillernan en la colocación. Vean ahí cómo entraba desde atrás. Perfecto Julián García Torres. Punto y ahora saque para él. Ha buscado de nuevo las manos Julián García Torres, como comentábamos. 18-17. La oportunidad del empate. El balón sobre él. El libre, Javier Liniarsky. Quiso dejarla ahí. La recuperamos. Sí, la ha recuperado Peruel. No con mucha potencia en el remate. Ese balón se va a marchar fuera. Si lo evitan, no. No pudo evitarlo. Iba ya muy tocado después del bloqueo. Al final tuvo que incluso lanzarse al suelo. Guillernan, pero era ya tremendamente complicado. Estamos ahí. Tengo ganas yo de que casen ahí algún bloqueo. ¿Perdona? Tengo ganas yo de que casen ahí algún bloqueo. Sí, porque tampoco nos estamos decantando con el bloqueo. Fíjate que todos los bloqueos salen rechazados. Lo que sí que nos permite es hacer contraataques. Ataque para Blasley. Ha levantado Frank. Muy bien. Entra el remate. A su al arriba. No le dio tiempo ahora. A Codera. No, sí que la vio. Miguel Ángel, Falasca. Pero se quedó a mitad en el salto. Está la repetición como cruza el balón. Directamente. Balón a la pista. Punto para Kai. Muy bien el trabajo de Guille porque ha fijado perfectamente el bloqueo. Ha rematado prácticamente sin oposición. Y usted, Rosuela. Se la ha jugado Iván Pérez directamente fuera. Pedro. Os iba a decir que era el momento de aprovechar a ver si se podía empatar. Porque con el saque de Iván muchas veces el Kai ha conseguido varios puntos. Pero ha arriesgado y se la ha marchado afuera. De tal manera la obligación de Iván Pérez en este momento es arriesgar. No podemos ir ahora con saques. Con saques flojos para meterlo porque este equipo nos destroza por el centro de la red. Bartos Kurek. El receptor polaco. Ha levantado bien ahora. Francesc Llenas. Acude ahí ahora. Suela. Antiga. Deja en corto para la entrada. Contraataque. Desde atrás de Kurek. Vamos a ir. En la reconstrucción el Kai Bolivar. Se marchó fuera el bloqueo. Entre Antiga. Entre Knuck. También había saltado Blasley. Triple bloqueo. Balón directamente fuera. Muchas dificultades del equipo polaco para conseguir bloquearnos. Fíjate que se les espera el técnico polaco y que posiblemente haga un cambio de central. Yasek Nabrokny. Al saque de Luis Pedro Suela. Balón arriba. Saque con potencia. Ese balón se ha marchado directamente por poquito pero si fuera. Ha arriesgado igual que Iván Pérez. Se le ha marchado fuera pero hay que intentarlo. Estamos en los puntos decisivos de este primer set. Sí, estamos en partido. Fíjate, 19-21. Entramos en los puntos decisivos del set. Y hay cambio precisamente en el Benchatov. Va a entrar en Canchabrug. Entra Vakievich. Simplemente para hacer el saque. Se retiran. Y tal central. Presumiblemente tiene un saque menos potente. Y mete al jugador de cuatro, al receptor. Vakievich para hacer un saque en potencia. Ahí lo tenemos. Vakievich. La ha levantado bien Fran Rodríguez. Y le ha salido bien la jugada. Sí. Muy bien el saque. Busca a Fran Rodríguez. Al final. Cae, voleibol. Pero él no puede conseguir ni tan siquiera colocar la pelota. 22-19. Momento peligroso para el conjunto aragonés. Oscar pide su segundo tiempo muerto en este primer set. No le queda otro. Le ha ido bien además que tiene el anterior. Sí, sí, sí. Ha sido cuando de nuevo Caiteruela ha entrado en partido y ha empezado a recuperar puntos. Bueno, pues estamos aquí, ¿eh? Quiero decir, estamos en el primer set. Un 19-22. Ha coincidido que ahora han hecho un punto directo el equipo de Belchatov. Pero estábamos ahí con un puntito arriba, un puntito abajo. Vamos a ver si recuperamos rápidamente el saque y conseguimos el bola del marcador. Con casi ya 24 minutos de juego se van a cumplir de este primer set. Cae, voleibol, teruel, 19. Belchatov de Polonia, 22. Por cierto que Belchatov es una localidad situada pues en el centro sur de Polonia con aproximadamente unos 65.000 habitantes. Aunque supone próxima de influencia el distrito suma aproximadamente también unos 115.000. Y ahí tendrá que ir Caibolo y Vuelteruel en la jornada que cerrará la fase de grupo. Vale, perfecta recepción. Vamos a concluir. ¡Ay, qué error! ¡Qué balón se ha dejado ahí corto! ¡Vaya error! El error tremendo en la colocación. Esto sí es lo que no se puede permitir. Caibolo y Vuelteruel. Claro. Fíjate que después de una recepción perfecta, Guille le había marcado a Iván Pérez una corta por detrás. Se había marcado a Jarol de una corta por detrás y Jarol no se ha equivocado. Y entre él y a Iván Pérez pudieron entrar. ¡Ah, qué competencia! Las meten todas dentro. La ha rebaltado Francesc Lenasora sin competencia se marcha fuera. Si no la ha tocado, sí. Tocó el bloqueo. El bloqueo. El árbitro principal que tocló el bloqueo, el señor Fabrizio Saltalipi, el italiano como segundo árbitro, Giorgos Garamcesos de Grecia. Estoy esperando ver las estadísticas que nos marque el porcentaje de ataque de Iván Pérez, pero seguro que son elevadas, porque está teniendo Iván Pérez una actuación de las buenas que le he visto. Se está junto con la boca, desecho el cambio. Últimos puntos al saque, Aroldo. Aroldo Lino. Un momento para fallar. Sí, con el punto 23 lo convierte en el 24. Se queda a punto de ser Belchatov. 20-24, 4 abajo Caibolo y Vuelteruel. La responsabilidad para en el saque para este hombre. Se para Miguel Ángel Salasca. Con saque flotante. Ha levantado Fran Rodríguez. Entra el remate Iván Pérez. Dentro. El remate abajo de Iván Pérez. Pero el árbitro da. El punto había entrado en esa línea de 3 metros. Situación prohibida. Porque él estaba ahora. Con a uno. Ahí no podía entrar al remate. Pisó la línea. Es lo que ha dicho el árbitro principal. Primero set. Con 26 minutos de juego. Para Belchatov. Con un Caibolo y Vuelteruel. David. Que ha aguantado perfectamente el tipo. Y que tan solo se ha ido en momentos puntuales. Y estos 31 equipos de la talla de Belchatov. No se puede. Este equipo no perdona. Cuando llega el momento en el que cometes algún fallo no forzado. Como ha sido este saque de Haroldo. Como anteriormente ha sido una jugada que no ha entendido. Una corta por detrás. Pues este equipo se viene arriba. Y te puntúa. Pero que en cualquier caso. Vuelvo a repetir. Que el juego del Caibolo. Es el juego máximo al que puede llegar. Creo que lo está haciendo perfecto. Belchatov es un equipo. Un equipo que te rompe arriba. Sobre todo cuando le dejas jugar en primeros tiempos. Porque tiene unos centrales muy altos. Que crean muchos ángulos en la red. Y no se puede decir más. Ahí vemos como Iván Pérez. Como Iván Pérez ha hecho un remate perfecto. Pero que le ha disparado. La línea de tres metros. Le ha disparado el árbitro. Le ha causado el principal. Y el punto que le da el set. En este primer parcial. Al Belchatov. Por cierto. Le recordamos que. Antes de llegar a esas vacaciones de Navidad. Caibolo y Volteruel disputará tres partidos. El siguiente. El próximo miércoles. Será el 9 de diciembre. En Bélgica. Frente al Roselare. Viendo lo que han sido las estadísticas de este primer parcial. Sí. A destacar. ¿El qué? David. El saque. El saque sobre todo. Fíjate que ha puntuado tres veces de saque el equipo polaco de Belchato. Mientras que Troyeso lo ha hecho cero. Porque el resto de estadísticas están muy igualadas. Incluso a favor. El ataque a favor. Ligeramente a favor del Caiteruel. Y en errores no forzados que se ha cometido dos más. Hay estado la diferencia. En la fuerza que tiene de saque el equipo polaco. Y también incluso. Pues en esos momentos. El apoyo de la red. Que en dos puntos que han sido. Los que han roto ese parcial. Que llevaba muy igualado. Caibolo y Volteruel. Que le han dado la primera ventaja de tres puntos a Belchato. Y que casi casi ha sabido mantener al final. Sí. Han dosificado muy bien la ventaja de un punto. De dos puntos que tenían en el marcador. Hasta el final en el que se han distanciado un poquitín más. El 16 de diciembre volverá la Champions. Aquí al pabellón polideportivo. Los planos de la capital turonense. Con la visita de los serbios del Kragoyevac. En lo que puede ser un partido. Creo. Que más que asequible. Un partido que puede marcar. El futuro de Caibolo y Volteruel. Porque tampoco podemos olvidar. David. Y aquí el tercero. Los dos primeros clasificados. Entran directamente en la siguiente ronda de la Champions. El tercero entra en la Copa C. Es decir. El tercero del grupo sigue vivo en Europa. Sí. Sigue vivo en Europa. En la segunda competición europea. En la competición de plata. En la C. Sí. En la C. Y creo que sería una dignísima posición para Caibolo. Que en esta primera. En esta primera toma de contacto con la Champions League. Pues se clasificara en segundo o tercer lugar. Todo lo que no sea acabar cuarto. Me parece un resultado magnífico para su estreno en la máxima competición europea. Tipo Costa deberían decir que en cuatro temporadas en la Elite habrá disputado competición en tres competiciones distintas europeas. Sí. Pero porque. Hay que esperar. Hay que esperar. Fíjate. El año pasado jugamos la Challenge. Tuvimos la suerte de ver aquí equipos como el de Berlín, como el del Galatasaray. Equipos como. Pero porque no soñar también. Es decir. Sí, sí. Está muy claro que los presupuestos en cualquier deporte mandan. En el volei mandan también muchísimo. El del Chatov es el claro candidato. No solo a ocupar la primera plaza de este grupo, sino también incluso a entrar en la Final Four. Sí. Y a luchar por llevarse la Champions League. Sí, sí, sí. Pero por qué no quedar dentro del segundo y tercero. Seguir y gol. Seguir. Ha arrancado ya. Este segundo set del primer punto. El primer punto para el Chatov después del saque de Antiga. Ahora no la puede levantar el Internacional francés. Punto para Teruel con empate a uno. Estamos hablando también de Stéphane Antiga. Es jugador del Palma Bole. Que también en su palmarés casi casi no le falta de nada. Un eterno. Es que Antiga es incombustible. Es que no se cansa nunca este hombre. Los olímpicos, los mundiales, con Francia. Lleva jugando toda la vida y lo sigue haciendo perfecto. Entró al remate. Se apoya en la red. Segundo esfuerzo consecutivo. Después de que Blasley lo intentase para el Tatov. Dos a uno. Un punto abajo del equipo de Aragonés en el guino turorelense. Quiso levantar ahí. Pero alón por parte del conjunto turorelense. Iván Pérez no lo consiguió. El saque le corresponde ahora a Marcin Moskonek. El techo de Belchatov. Ha levantado Luis Pedro Suela. Dejaba para Iván Pérez. No perdonó ahí. Bueno, el remate de Julián García Torres. Para poner el dos a dos en el marcador. Y atento muy bien, Julián. No ha perdonado ahí. La ha metido de arriba abajo. Un pelotazo desde el centro de la red. Sí, porque casi Lashley había saltado ya de espaldas. Era muy complicado que llegase ahí el polaco a provocar el bloqueo. El saque para Julián García Torres en la redacción antigua. Ha entrado el remate también con fortuna Nub. La ha levantado Caiboli Voltero. El bueno en la reconstrucción. En el remate Suela. El de levantarla de nuevo Nub. Lo quito. El remate ahora de Kurek. La deja atrás. Le han pillado ahí ahora. Vino desde atrás. Intentaba Fran Rodríguez. En la altura de Kurek. Juegos más que el remate. De jugadores. Canarias Caiboli Voltero. Sí, no estaba atento. No ha entrado con toda la potencia con la que debe entrar en esa posición. Y la verdad es que a Guillermán le quedaban pocas posibilidades de construir, de avisar el atacante idóneo. Uy, qué pelotazo. Qué pelotazo. Y qué buena la recepción ahora. La levanta Miguel Ángel Falasca. Cuatro. Extraordinario en la reconstrucción ahora. A ver si llega ahí el libre. A ver si llega Viniarski. Sí. Pero va a poder colocar Caiboli y Voltero. Entraba el remate Iván Cérez. ¡Oh! Lo necesitábamos. Un bloqueo de estas características lo necesitábamos. Esto se ha dejado aquí los jugadores del partido. ¡Oh! En el pabellón polideportivo de los planos de Teruel, asistimos al estreno continental Máximo con competición Champions League. Para Caiboli y Voltero. El primer set ya ha jugado 20-25 para el potente Belchatov de Polonia. Estamos en el segundo parcial. En estos instantes el punto que cae del lado del equipo polaco. Cuatro a tres. Uno arriba. En un arranque extraordinario. Tan solo en la recta final del primer set. Se marchó el Belchatov. ¡Hay vida! ¡Hay esperanza! El pabellón de los planos con una extraordinaria entrada. Más de los 1.500 espectadores asistiendo en directo a este estreno continental del Caiboli. Balón arriba que vuelve a levantar el equipo turerense. La dejó colocada. ¡No! Y ahí Astuto estuvo Antiga. Casi, casi. Cogió ya descendiendo al bloqueo de Caiboli y Voltero. Ahí es donde se demuestra la veteranía y la astucia. Un viejo veterano que aprovecha todas sus armas y toda su veteranía para conseguir un punto sin imprimir mucha potencia. Pero muy efectivo. Desde la línea de saque va hasta el cubre. Se va fuera. Se marchó fuera. Se lo que dice el árbitro. De fondo. Ha cambiado el saque a Kurek. Ha pasado de un saque en potencia a un saque... Pues ha entrado, ¿eh? O por lo menos eso nos marca la reputación. Digo que ha cambiado de un saque en potencia a un saque flotante. Bueno, pues varias alternativas que tiene Kurek. En este caso, gracias. No perdona, no perdona Nub. Rados la punta. Los 2-0-7 del polaco pueden muchísimo ahí. Eso se va a dar potencia de Polonia. Fíjate. Recepción perfecta de Antigua que le ha ido las manos de Salasca. Ha tenido muy poquito que hacer. Y colocación al central polaco para que la meta de arriba bajen. Bueno, el saque flotante. La levanta Luis Pedro Chuela. Bien. Bien, Frank. Bien. Uno contra uno de nuevo. Ha dejado Guille solo a Frank Rodríguez. Solo con un bloqueador. Perfecto en la distribución de Guillermo. Es tremendamente complicado cuando entra ahí al remate Frank. Sobre todo cuando coge la diagonal. La mayoría de los balones suelen entrar. Y no es el primero ya que mete en este partido. Mira, tenemos las estadísticas de remate. Y Frank Rodríguez lleva un 67% de efectividad en ataque. Casi tanto como lo que acaba de conseguir ahora Estefan Antiga. Está entrando en juego este hombre. El primer sendo que hemos visto. Pero ahora está empezando a entrar en juego. En zona 4. Segundo punto consecutivo que consigue Estefan Antiga. Va que para Miguel Ángel Falasca. Aparte de todo lo que aporta en recepción. Él junto con el libero. Pues llevarán el 60 al 70% del peso de la recepción de su equipo. Levanta Luis Pedro Suela. La colocación, Guille. Ahora que pillado. Ahora sí. Ya era demasiado. Ahí no le han perdonado. Llegó precisamente para cerrar la posibilidad del remate. Marcin con Sonek. Y llegamos al primer tiempo técnico. 8 a 5. 3 arriba. Ben Chatov. Sí, una ligera ventaja ahora. Para Ben Chatov. Ya se ha distanciado ya en los primeros compases de este set en el marcador. El equipo, la afición no para de animar. O sea, estamos aquí. Se cansan. No se cansan de animar a este equipo. No se cansan en absoluto y además han cobrado fuerzas porque a la entrada han recibido unos pequeños bocadillos. No son muy grandes, pero bueno, son bocadillos, mini bocadillos, son de jamón y de queso, productos de la tierra también de Teruel. Pues bueno, pues por lo menos les anima un poquito más, les da más fuerza y hay que recordar que ya estamos de noche y es la hora de cenar. Y además hace frío. Para eso también estamos en Teruel, aquí hace frío, aquí hay buen jamón, aquí se está de maravilla. La verdad es que sí, sobre todo disfrutando de un espectáculo como el que estamos viendo esta noche. Así es, porque no es muy frecuente, por no decir que prácticamente jamás un equipo aragonés con esta denominación de Champions League ha debutado esta noche y no ha hecho aquí. En Aragón Televisión, el caíbole igual Teruel, al saque Miguel Ángel Falasca. Ah, que flotante viene la recepción Luis Pedro Suela, que se marcha fuera. Se marchó fuera, no tocó el bloqueo después del remate de Julián García Torres, que le falta entrar en juego. Está en la cancha, pero Julián García Torres es mucho más de lo que hasta el momento hemos visto aquí en el pabellón de los planos. Guille deja para el remate de Iván Pérez, esta se viene casi para la posición de comentaristas. De Aragón Televisión directamente fuera, 9 a 5, 4 arriba Belchato. Pero Julián García Torres es posible que sea, y es imposiblemente el mejor central español que haya en estos momentos. Tiene tiempo muerto Oscar Novillo, porque el partido de este segundo set se le va de las manos y está haciendo muchísimo daño ese saque de Miguel Ángel Falasca también. Sí, Miguel Ángel Falasca que también sigue con su saque. El punto al final fue para Belchato, tiene un bloqueo, 10-5, dobla en este instante, en este segundo set. El Chatov acá y voleibol teruel, hay que tratar de remediar la situación para al menos meterse en el partido para tomar el pulso a la máxima competición continental. Y por qué no, porque yo coincido también, David, en que este es el mejor banco de pruebas para acá respecto a lo que este año y a partir de ahora tiene que ofertar en la Superliga. Claro, fíjate que es difícil de ser frente durante toda la temporada a un equipo tan potente como el Chatov, el Chatov polaco. Entonces, si este es el máximo equipo al que se va a enfrentar en este año, pues todo lo que venga por debajo de este equipo será asumible para el Jai Teruel. Yo creo que este objetivo, como bien dices, va a ser posible entre la Superliga, la Superliga de nuevo, la Copa del Rey, por qué no, porque hay que seguir sumando, hay que seguir sumando títulos y conseguir en Europa todo lo que se pueda. De momento, disfrutando de este encuentro y disfrutando de este momento. Ah, que para Miguel Ángel Falasca. En la recepción, Guillermo Hernán, ahora sí, arriba de Pedro Suela, punto para acá, y viene desde atrás, volcado. Ahí, si coge el balonero más alto, entrando desde atrás y el salto con potencia, es muy difícil que alguien pueda frenarle en el bloqueo. Era una jugada táctica perfecta que hemos visto desde la repetición, en la unidad, que ha fijado un central a otro y ha dejado, como en esta ocasión están intentando hacer el balonero, no te veas que ha fallado, ha dejado un hueco de unos dos metros en la red, que es justo por donde ha pasado el balón. En esta ocasión, los colacos han estrellado contra la red. De momento, Pedro Domínguez, el tiempo muerto solicitado por Óscar Novillo, ¿le ha funcionado? Sí, sí, además en el tiempo muerto, sobre todo, se han dado muchísimos ánimos los jugadores de Teruel, han dicho, vamos a por ellos, no está perdido, y lo están demostrando ahora. Guillermo Hernán asegurando el saque flotante. Entra el remate, doble bloqueo para Teruel, lástima, no ha llegado el libero, no ha llegado Frances Llenas, después de que el último en tocarla, pero que Iván Pérez hubiese amortiguado ya el remate anterior. A mucho más retrasado, lo hemos visto y perfectamente repetido. Punto para Benzató, al saque, este es para Antiga, este no se lo piensa, suelta el trallazo, la levanta Caiba y Volteroel, le cazaron, le cazaron casi los dos hombres más altos, y sin el case, los 2-0-5 de Bartos Kurek, los 2-11 de Marcin Mosonek, pudieron más que el remate del jugador de Caiba y Volteroel. Hay muchos centímetros en la red ahora mismo. Fuera, fue el saque. Ahora le ha cogido efecto. El saque de Estefan Antiga directamente fuera. Se veía en la repetición, ahora mismo, como sacaban prácticamente los hombres por encima de la red, y badían el campo de Caiba y Volteroel. Están reduciendo que voy a hacer nada. ¿Cuántos cuarenta y creo es la red, o no? Dos cuarenta y tres. Fíjate, Mosonek, tan solo con los pies ya en el suelo, levanta los brazos, y le basa prácticamente 30 centímetros de límite superior. Claro, esto lo había dicho todavía. Sí, y pero es que este es el menos a Curek, que es 1-1-5, prácticamente. Si le da por saltar un poquito, la cazaron. Acción protestada, la corregada. El madallón fue de partida de los pueblos, dice el ámbito principal, el italiano que el punto es para Belchato. Ahora sí, el segundo asunto dio bien ahí, porque estaba casi pegadito en la línea de fondo Luis Pedro Suela. Lo había entrado ahí para intentar recibir, al final vio que eso se iba afuera, punto para Perúel, 13-9, 4 todavía abajo. 4 abajo, vamos a ver si podemos... Hay que ponerle emoción a este segundo set. Vamos a ver si podemos seguir sumando. Perfecta la restricción. De Curek, también ahora. Fíjate, porque iba con muchísima potencia, lo que ha hecho Fran Rodríguez. El balón llegaba sobre el campo de Belchato, pero ahí Curek no perdona. Fíjate que incluso tenía la oposición de Iván Pérez, que estaba justo delante de él, pero para nada, no se lo ha pensado. Esta es la acción de medida, que nos muestra extraordinariamente de nuestro equipador, Andrés Puntero, el que había ido dentro. Es que se ha ido dentro, lo ha visto perfectamente el primer ánimo. Ya lo ha levantado aquí. Muy bien. Y para la entrada de Fran Rodríguez, punto para Caiba y Walteruel. Qué grande la aportación de Nille, cómo está empezando a distribuir a un lado a otro para volver loco al bloqueo polaco. Es la única forma que tenemos de superar esos centímetros de más que tienen, con inteligencia y con astucia. Moviéndolo siempre desde el centro, porque la posición de central, tapaban ahí los 2-11 de Machonek. Lástima, no entró tampoco este saque. Sí, Iván Pérez, que es un jugador que siempre arriesga en el saque. Vayamos como vayamos en el marcador, lógicamente tiene que tener mayor índice de error que el resto de jugadores que no arriesgan tanto. Como todo, el que no arriesga no pierde nunca. Saque para Bartos Kurek. En la recepción, bien francés llenas. Estaba Iván, que eso se marcha fuera. De una manera no muy ortodoxa, pero sí ha estado a punto de ser. Efectiva lo que ha hecho Bartos Kurek. Fíjate, con la potencia que llevaba ese balón, lo ha levantado de él. Para cualquier otro jugador, pues casi de parte, por lo menos los 3. Seguro que sí. Va a introducir en este segundo set, de nuevo, el cambio habitual, Fíjate que está cumpliendo a rajatabla, Óscar no vio el protocolo que hace en Superliga, más o menos cuando el marcador, cuando el marcador está por este tanteo y Guille está delante, pues saca, saca a Fisariño. Es un segundo error consecutivo en el saque de Caibor y Voltero, el esforzador de muchas ventajas. Tiempo técnico ahora. Al equipo contrario. Con un 11-16 en el anterior set, nos fuimos con un 13-16 al segundo tiempo técnico. Y también en el primer tiempo técnico, nominaba Caibor y Voltero, el primer set ha revertido la situación. El equipo polaco, recordamos que en este grupo de, ha institucido ya un partido, Carago lleva de Serbia 1, Roeselare de Bélgica 3, se han cumplido también los pronósticos, el Roeselare, que será el próximo rival del equipo turrense, 9 de diciembre, próximo miércoles, a las 8 y media de la tarde, quita también, en nuestro canal satélite en Aragón Televisión, para aquellos que estén viendo ya la edición en diferido, o para el que se haya apuntado tarde, 2 y 20 de la mañana aproximadamente, partido también en diferido en Aragón Televisión. Estaremos en las citas, como no podía ser de otra manera, en esta máxima competición continental, que se cerrará, antes de las vacaciones de Navidad, el 16 de diciembre, con la visita aquí 8 y cuarto de la tarde, de Aragón Televisión, y el 16 de diciembre, posteriormente se reenganchará la vía de Reyes, el traigo de vuelta del con viaje a Serbia, 14 de enero, aquí en Teruel, que ganará el Roeselare, para cerrar frente al Belchatov, el 20 de enero, punto para Jalón Lolino, punto para Kai. En esta ocasión, con colocación del Turolencio Oscar Ariño, que es el jugador, el jugador de la casa, que sigue, perdón, Jesús Ariño, Oscar Ariño, su hermano, que también jugaba, también, y por eso me he comido nombre, Jesús Ariño, ha sido el que, el que ahora no está colocando nada, cuando se le deja ahí, como entró a la corta, Marcin Bosonek, es imparable. Se va a deshacer el cambio de nuevo, y también, se prepara el otro central Torres, se sientan menos en el banquillo. Me imagino que al saque de Villa, sacará Torres por Juan Rodríguez, para también, para también aportar, aportar más bloqueo. Ahora escapó de nuevo el balón en juego, en la recesión suela, le pilló el bloqueo ahora, Bosonek, y le ha dado, tiene altura suficiente para hacer ese punto. Y Oscar que tiene ya, su segundo tiempo marco, en el segundo set, con 12'18 en el marcado. ¡Ey, Sarria! No está arriesgando ahora, ahora Falasca prácticamente nada, porque sabe que tiene toda la altura en la red, y que sus bloqueadores, son capaces de hacer puntos. No es necesario, no es necesario que hagas, vamos hablando de un equipo que se había dejado, pues en Polonia, a Piotr Gasek, que es un libero titular, había dejado también a Daniel Plinski, dos jugadores que consiguieron el oro europeo, con Polonia, pero claro, es una plantilla en la que hay 17 jugadores, y al menos 14, con un nivel de primera línea. Claro, es que con 17 jugadores de primer nivel, bueno, pues se ha dejado a dos titulares en casa, y no lo estamos notando, cualquiera diría, que el que está jugando hoy de libero, pues no es el libero habitual, para que se hagan ustedes una idea, aproximadamente el presupuesto del Belchato, es de unos 12 millones de euros. Ahí lo estamos diciendo todos, es capaz de tener jugadores para llegar a ser primero en su liga nacional, para competir la Champions a máximo nivel, para jugar entre el Miguelito de clubes, y para que luego estos jugadores se queden campeones de Europa con su selección. Saque ahora a la Guillermán, entraba ahí ahora bien, sí, capaz arriba ya, Julián García Torres, que casi hizo dos esfuerzos en uno, primero viendo cómo bajaba el balón, y fíjate cómo ha querido engañar Falasca, que es cajero y no puede tocar la pelota por encima de la red, ha intentado engañar a Juli, pero Juli es un tío que también está muy curtido en todo tipo de batallas, y no se la ha podido engañar. Guillermán ha levantado la pelota a Kurek, ese bloqueo no pudo cerrar a Iván Pérez, 19-14, sigue manteniendo esa venta de maldito, Belchato. Necesitamos un bloqueo ahí, necesitamos un bloqueo para subir la moral y para hacer punto. Comenzábamos ya en el primer C, de momento todavía no ha ocurrido, ahora sí se marcha afuera, el triple bloqueo del Belchato se marcha afuera, y ya se enfada, ponía cara de enfado, porque en esta calle no les hemos engañado, hemos tenido un triple bloqueo. La verdad es que Luis Pedro Suela ha sido lo suficientemente hábil para de nuevo buscar las manos y conseguir el bloqueo. Ahora ya desde la línea saque, Gran Rodríguez, ha levantado el Piga, casi como ha podido Falasca, en la colocación. ¡Vamos! ¡Vamos! Y la primera vez... 19-16. Y la primera vez en el partido que conseguimos, vamos a parar al central. Hemos conseguido un bloqueo, un bloqueo defensivo al central, y un segundo bloqueo al opuesto. Y ahí la alegría de este hombre, Luis Pedro Suela. Pegadito a la línea lateral, valeo el punto para Teruel. Bate de nuevo Frank. Arriba. Muy buena, muy buena. Levantado ahí. Levantado ahí. El remate de Mozzone. Se más afuera. Se más afuera. Bartos Kurek. Es de casi la palma de la mano. 19-17. Aprieta el marcador. En este segundo set, el Caimor y Guantyruel. Tres puntos consecutivos que obligan al técnico polaco a pedir su primer tiempo muerto en el segundo set. Sí, en el set anterior tampoco había pedido tiempo muerto. Es el primer set que pide en el partido. Y es significativo. Porque significa que empieza a tener fisura su equipo y que tiene que corregir algo. Mientras que Keitel en este momento lo está haciendo el juego que se espera. Un juego perfecto. Tremendamente aspecto positivo también a destacar por corte del equipo aragonés. Y a pesar de ese parcial de menos cinco con el que se ha manejado casi desde el tiempo técnico. El primer tiempo técnico. Y mucho menos se ha venido abajo. Es decir, tiene capacidad y argumentos también desde el banquillo para levantar y para luchar frente a un equipo del potencial que aquí representa el Veltano. Y sobre todo, Vicente, sobre todo fuerza psicológica para, como tú decías, siendo cinco puntos abajo mantener ese nivel de juego para que justo en el momento en el que baja el equipo de Belchato poder aprovechar la oportunidad. Gran Rodríguez, hay dificultades en la recesión. Ahora se marcha fuera. Se marcha fuera. Dificultades. Kurek, casi lluvio por donde le llegaba la pelota. El balón se fue directamente a una de las gradas cumplitorias que hay instaladas aquí esta noche en el pabellón polideportivo de los platos. Se van a buscar otra vez, ¿eh? Sí. Otra vez. Ahora entró el libre. Kurek, llega Kurek. ¡Fuera! Hay que aprovecharlo ahora. Hay que aprovecharlo. Está siempre fuera. Empate a 19. El parcial de Caibo Leibán Teruel que le pone con el empate en el marcado. En uno de los momentos, Kurek. Este set antes de llegar al punto libremente porque desde ahí sí que se juegan esos puntos decisivos. Sí, sí. Fijate Vicente el cambio que ha realizado ahora el técnico polaco porque ha dejado a Kurek al banquillo. Sí, ha quitado a Sanfrey y a Kurek. Vamos arriba que tenemos otro retaque. Ha levantado el francés Denas. Bien, arremate y va la antigua. A ver si consigue elevar el balón Minierki. Sí, otra vez Antiga. Se construye con comodidad. Es infranqueable el momento. La defensa. Cuarta oportunidad. Vamos arriba. Se ha colocado. Sería el que ha tocado el bloqueo. Bueno, dice Mario primero. Dice el que ha quitado. Pero vaya a punto que acabamos de venir. 20 a 19. Teníamos control en las cuerdas. El de Cateca ha tenido que sustituir a su arte estrella. A la lucha por Karek y a Karris. En esta ocasión a Baqueri. Es un jugador que solamente ha aparecido en la primera. El primer set para sacar. Álvaro Sone. Que reanuda el encuentro. Franz Lellena. La recepción. Guille en la colocación. Punto para Karek. De golpe. Buen empate a 20. Está completamente abierto este segundo set. Y empiezan a aportar todos los jugadores en ataque. No solamente Iván Pérez. Sino que en esta ocasión. Julián García Torres también ha puesto su granito de arena. Con ese remate en el primer tiempo. Vuelve a jugar de nuevo ahora. Julián García Torres en el saque. A ver a quién busca. En esta ocasión encontró a Baquerich. Entró el remate. Placito le da tiempo a reconstruir a Caiba. Le va a levantar Teruel. Llegaba Iván Pérez. Vuelve a levantarla de nuevo. El libre. Otro punta más. Otra oportunidad para Teruel. Le ha encantado ahí el triple bloqueo. Lo estaban esperando. Al final el que ha cerrado. Al final el que ha cerrado. Ha sido un golpe. Un grado es la cerrada. 21-20. Más igualdad imposible. No tenía Guillernán dos posibilidades de ataque. No se la pasaban al saquero. En esta ocasión. Al final el que ha cerrado. Eso pasaba al 4. Al Luis Pedro Azuela. Que es el que tenemos en pantalla. Eso hace que el bloqueo. El bloqueo por la consola tenga dos opciones. De ir a buscar el remate esta año. Y en esta ocasión los ha casado. Marcius Nassi al saque. Con potencia. Y viene adelantado Francesc Llanas. Guillernán. Ahora Iván Pérez. Ha evitado que el balón caiese al suelo. Bákevis. Sí. 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 21-21. Las espadas en todo lo alto. Vamos a ver ahora que estamos en los puntos requisitos. Y vamos a ver si este va a ser. Lo levanta Caimor. Iván Teruero que puede ocurrir este partido. No se la ha vuelto a jugar ahora. Está bien, Iván. Bueno, Iván Pérez. Está bien, está bien, Iván. Hay que pide disculpas a su equipo por haber fallado. Pero se la tiene que jugar. No se le puede inconger el brazo porque llegue a no estar en el punto. Hay que recordarle que esta noche hay varios equipos. Varios precios abiertos para el deporte de Aragones. En la Liga Solar. Al descanso. Alemario del 16. Caimor del 1. Aragones del 13. Muy bueno esa recepción. Buenísimo el remate. Buenísimo el remate. Imposible lo que intentaba Báquez. Tampoco pudo llevar Liniarzi. Punto para poner el empate a 22 en el mandador. Mira, con recepciones perfectas como es este caso. Y Guille colocando. Le vamos a obligar al equipo de Belchacó a apurar un poco más el saque. Y a arriesgar un poco más en el saque. Con la probabilidad de que lo pueda fallar. Yo creo que lo estamos haciendo perfecto. Ha salido Guerrero por Luis Pedro Sula para sacar. Al saque Juan Modesto Guerrero. El alicantino. Con potencia buscuitante. Que casi diría la manda directamente a la grada. Yo no sé si ha llegado el momento. Pues que nos pueda también mucho más la pasión. De buscar un saque mucho más flotante. Y luego jugártela porque sí. Pero en la reconstrucción y en el broteo en los últimos puntos. Ha estado simplemente bien. Y son los que le han metido en el partido. Y levantar un parcial de fútbol. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y han sido capaces de reconstruir entre estos pasos. Ha tocado en los pies de Fran Rodríguez. Último punto para el equipo de Ben Chateau. 24-22 punto de set para Ben Chateau. Tiene que levantarla como sea el Caibo de Gontenuel para meterle. Mucha más presión a este segundo parcial. Al saque con la pelota en los brazos. Pienso que ha arriesgado tanto Cáiteru en el saque. Porque Villernán, jugador de 1-82, está en red. Entonces su potencial de bloqueo es menor en esta ocasión. A ver si lo consigue en la colocación. Le han vuelto a casar ahí. Punto set. 2-0. 22-25. Tiempo también para hacer una pequeña pausa. No se marche. Volvemos para la resolución de este partido. Desde el pabellón de los planos. Ahora mismo. Este domingo tenemos una cita en nuestra plaza mayor para hablar del derecho aragonés. Visitaremos la plaza de Tarazona. Recordaremos dos juegos populares. Conoceremos la papiroflexia. Visitaremos el museo pedagógico del Inás de Marcuello. Pasaremos el Ebro con la barca que va desde Boquiñeni hasta Pradilla. En Huesca nos enseñarán el delicado arte de montar los belenes. Y nos acercaremos hasta la Almunia de Doña Godina donde nos han preparado unas culecas escaldadas. El próximo domingo nos vemos en la plaza mayor. Este otoño Boulevard está al rojo vivo. Apasionado, picantón y con un punto de humor. No habrá personaje que se nos resista. Pero además les tenemos reservado lo mejor de la moda, lo más sabroso de la gastronomía y los harados más divertidos. Solo para ustedes. Esta temporada Boulevard va a darlo todo. Les espero este sábado a la una y en Aragón Televisión. ¡Muah! 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 ¡Gracias! Este viernes en Detrás de mi Cámara, dando la nota. Esta semana, en Oregón Televisión... ...estás muy bien relacionado aquí en el barrio. Tú no nos podrías conseguir unos pases de residente para la zona azul. Que no voy a venderte nada. Siempre nos quedará pastriz. El sábado a las 9 y cuarto, Oregón Televisión. El sábado a las 9 y cuarto, Oregón Televisión. Y nos preparan a uno y a otro equipo de haber volcado el set hacia uno o hacia otro. Sí, fíjate que hemos llegado a la máxima igualdad hasta el punto de vista del 22. Y luego, precisamente con contraataques de Caite Rued, con más de dos, con los errores en saque del equipo. Los errores han sido a la cara de este equipo. Y con un bloqueo excelente del equipo de Belchatón, que se ha conseguido que se distanciara en la zona del 22. Ha sido al final con un bloqueo de Abadán Rodríguez, que se ha conseguido que Belchatón se ha publicado el set. Encantados estamos con el juego que está esperando en el Teruel y con el espectáculo. Con tres errores consecutivos también en el saque, supongo que Óscar Rodríguez ha tomado buena nota. Igual esta semana, en los próximos entrenamientos, hay trabajo extra para Iván Pérez. Fíjate, Pedro, cómo se estrena ahí, Juan Carlos Vega. Qué forma de entrar, ha recibido perfecto las manos del colocador y el mismo ha arrematado esa jugada y ha conseguido el puto. Ha entrado por Fran, además en el último set ha estado calentando bastante más. Y me imagino que Óscar lo quería sacar en este tercer set. Y Yarnal al saque, en las recepciones. Ha estado fuerte, punto para acá, vale más que ver, hay que ver, como. Juan Carlos Vega levanta los brazos, es un auténtico agitador en el gol, se te dio la palabra. Es un animador, Nani. Sí, intenta animar a su equipo, es un jugador que tiene, por cierto, mucha agresividad, mucho nervio y mucho esfuerzo. Y consigue levantar los ánimos de su equipo y de la afición. Dos a cero, gana Caibor y Valtero, el saque de nuevo Guillermo Hernán. En la recepciones con dificultades, metido puño izquierdo ahora. Marcos Jurek, tres a cero. Buscando la línea que es donde tenía, donde tiene problemas el receptor Carec. Es una de las pocas lagunas que ha ofrecido este equipo, porque ya tuvo en esos puntos en los que Terón en el segundo parcial. Le dio tiempo a remontar un parcial de cinco a cero y meterse con empate. Ha sido precisamente Carec, es el siguiente al que le siguen buscando. Bueno, qué inicio. Y evidentemente obliga a pedir el tiempo muerto al técnico polaco con este inicio espectacular de 4-0. Y hace Gnabrofi, el técnico polaco, no se lo piensa. También clarísimo el gesto del rostro. Ahora Pedro Domínguez, tú que estás muy cerquita de él, la sonrisa cómplice del técnico, del equipo turonense de Óscar Novel. Así es. De todas formas, antes en el segundo set, hay que destacar también que en los tiempos muertos no eran caras largas los del Kai Teruel, sino que ellos hacían su trabajo, estaban animados, están contentos. Lo mismo que ahora, ahora hay sonrisas, tanto en la gente que juega como en la gente que no juega. Y yo creo que la frase que les habrá dicho es a por ellos. Claro, vamos a seguir, vamos a seguir igual y sobre todo incidiendo en el saque en la estrella polaca en Kurek. Está claro porque que nadie olvide que el Kai Wally Walter Wel consiguió el ascenso a la máxima categoría hace ahora justo tres años y medio en la primavera del año 2006. Y que en esos tres años y medio le ha dado tiempo a ganar la Superliga, a ganar la Supercopa de España, a jugar la Challenge y a estrenarse en la Champions. Creo que si uno analiza todos los equipos que participan en la máxima competición continental, no sé si hay alguno que en tan corto espacio de tiempo le haya dado tiempo a cosas tan grandes. Tendríamos que mirar los libros de historia, pero no creo que el equipo sea capaz de ser tan explosivo en sus resultados y de conseguir todos los títulos que está consiguiendo el Kai Teruel en tan corto espacio de tiempo. Fruto de la excelente gestión de su, entre otras cosas, de la excelente gestión de su junta directiva. A la cabeza José Luis Torán, el auténtico amarmate de este equipo, hay que recordar que ustedes ven otra pista distinta a la que habitualmente es el suelo. En la retransmisiones del pabellón de los planos les hemos ofrecido. Y es que la Federación Europea ha acudido ahí al rebate, ahora se lo contamos. Levanta el balón, Kai Wally Walter Wel, el francés Llenas tiene que pasar en la campo contrario. Aquí es Miguel Ángel Falasca. ¡Vamos arriba! ¡Otra vez Kai Wally Walter, Juan Carlos Vega! Se dio la red, punto para Belchato. Les contamos en la pista, pues la obligación es que no existan otras líneas, que no sean las del propio terreno de juego de vole. Y para instalar esta pista se ha hecho de manera voluntaria. Y lo bueno cantar es que aquí se juegue un autor de las peñas, más bien el de este equipo. La marea naranja, los de Teruel y la bruja naranja, pelea erradicada en Adepoz, en una localidad terrorense. Es otro de los aspectos que también hay que destacar, que para instalar la pista se hace de manera voluntaria, de manera desinteresada, con el trabajo de todos. Así funciona la fuerza en el pecho y el pecho. Sí, así funciona las cosas de hace muchos años, y así presumiblemente seguirán funcionando. Ha recortado diferencia, lo intenta ahora que es el bloqueo, que no ha entrado Kai Wally Walter. ¡Eso va la mala! Veía que iba a pasar por detrás de la varilla, no ha quedado sin duda, así la sigue. ¡Sí la ha metido ahora el estero, suelo, punto para Kai! ¡Vamos arriba ahora! Máxima diferencia de partido en este tercer set. Sí, sí. ¡7 a 2! Estamos aprovechando, estamos aprovechando ahora nuestras oportunidades, y aprovechando sobre todo el bajón que están teniendo ahora el chatón. ¡A que para Julián García Torres! ¡A que para Julián García Torres! ¡Perfecto! ¡El balón dentro! ¡Vio ese hueco que había! ¡Casi en la línea lateral! ¡El balón adentro! ¡Tiempo técnico! ¡8 a 2! ¡6 arriba! ¡Ver para creer! ¡Ay, vida! ¡Qué inteligente ha sido Julián García Torres! Porque estaba continuamente buscando a Karek, porque estaba teniendo problemas en recención, y en el último instante a cambio le ha pegado una línea, buscando al Líbero que pensando que iba fuera, pues bueno, ha conseguido que lo ha aumentado él. Hay que recordar también, David, que en la Champions también funciona la nueva fórmula de puntuación, al igual que se hace en la Superliga, es decir, ganar por 3 a 0, un partido te otorga directamente 3 puntos, ganarlo por 3 a 1, te da también 3 puntos, 0 para el perdedor, pero el 3 a 2 son 2 puntos, y que compensa cuando un equipo consigue hacer dos sets, para que no se vaya a casa con el otro, hacer lo mismo, perder un partido tercero que perder un partido tercero. Acá de nuevo para Julián García Torres, saque flotante, a lo que le da Gerrano, cantar la Kurek, punto para Ben Chacó, 3 a 8. De nuevo por el centro, está atacando a Ben Chacó, al central. Y la pelota también le llega a los pies a Julián García Torres, jugador antes muy imposible, por su propio centro de gravedad que llega a ese momento. Claro. Va a jugar ahora, Marius Grassley, directamente a la red. Muy bien. Él ha jugado el opuesto, de Ben Chacó, balón a la red, 3-9-6 arriba. Nos estamos obligando a arriesgar, no han cogido para nada el brazo, y gracias a esto nos ha conseguido el juego. Otro saque ahora para Iván Pérez, para Silvario, no tanto la metió, tocó la red, balón adentro, después... Que acudíase ahí, al remate de línea central, para Ramos Lávuluk. Cuando el tercer bloqueo había llegado, Areldo Lino... Ha conseguido, ha conseguido Luz, los dos últimos puntos de ese equipo en ataque, atacando por el centro primeros tiempos. Alco Kurek, potencia en el saque, otra vez directamente a la red. Buen momento para buscar ahora la recepción de este hombre, que está un poco abajo, está desmoralizado. El partido desde el final del segundo set, no Kurek, no está. Hay que aprovecharlo. Desde que le ha hecho muchísimo daño con el saque de Guillermo. Perdón, es... Fran Rodríguez. Sí, de Fran Rodríguez. Alasca, Antiga... Ahí, lo perdona el francés. Tampoco tuvo mucha oposición, pero él se lo supo buscar. Sí, te decía que Antiga es el hombre contrapuesto a Kurek. Antiga representa la madurez, la experiencia, el saber hacer en cada momento. Y Kurek es un jugador con muchísima proyección. Y como tú bien decías, puede llegar a ser un jugador, pues, de altísimo nivel, por lo tanto, en este momento, pues, él se ve con poco abajo. Ese punto es para Kai, voleibol Teruel. El rebate del negro Vega, de Juan Carlos Vega. Tocó en el bloqueo, punto para Kai, 5 a 11. Ha sido el revulsivo Vega del Kai Teruel en este tercer set. Y nadie se moleste porque él quiere que le llamen así. Se le conoce así deportivamente el negro Vega. Desde que empezó a máximo nivel a jugar el voleibol. Y se marcha afuera. El saque de Haroldo Lino. Por poquito, por muy poquito, por bien Haroldo. Pero está bien arriesgar ahora porque, bueno, es una diferencia amplia la que veas en el marcador. Hay que seguir adelante. Ha jugado el carcelino en el saque con el libre. Vuelve de nuevo alcanza con Anson Llenas. Saque para Miguel Ángel Parasca, tocando la red. Vamos a levantar. Vuela, otro punto más. Extraordinario el partido que se está marcando en este tercer set, Juan Carlos Vega. Intratable Juan Carlos Vega. Y eso teniendo en cuenta que no ha sido un jugador habitual durante Superliga en el equipo de Óscar Rovillo. Sino que solamente lo ha sacado en ciertas ocasiones para cubrir sobre todo la recepción. La recepción del equipo que ahí está. Guillermo en el saque. Lo pico, pero casi efectivo. Tercer toque. Vuelve a levantar a Guille. El bloqueo se marcha fuera, se marcha fuera, se marcha fuera. Por si allá, José Lloro al suelo. Luis Pedro Azuela. También Francesc Llenas. 6-13-7. Arriba, Caipo Leibos. Estamos ahí. Fíjate, Guille, qué inteligente. Es que de nuevo, una vez más, gusta subir en la línea. Porque es un jugador. Y en esta parte, encima lo hace desplazarse y moverse con un saque corto. Y se tiene que retirar el español Miguel Ángel Falasta. Y los minutos para Masec Todorovoski. Cambio de colocador. Es precisamente el que levanta la pelota. Casi de manera acrobática tuvo que lanzarse al suelo Luis Pedro Azuela. Lo hizo también Francesc Llenas. Imposible levantar el balón. Punto número 7 para Belchaton. Imposible levantarlo, pero da una muestra. Estas dos acciones acrobáticas de la agresividad en defensa. Y de que no dan un balón por perdido. Y también un aspecto muy importante de que Luis Pedro Azuela. El jugador que va a ser fundamental para Caipo Leibos. Pero él está poco a poco alcanzando el punto que quiere. Como en esta ocasión, ahí le han agarrado arriba. En el bloqueo, pero sí hay que intentar. Ha abierto Guillermo en el juego que esperaba hacer en la ruta. Y ahí se va a salir con seis más. Dos bloqueadores para él. Carlos Vega. En la colocación ahora. Y ella, Hernán, otro punto más. Está funcionando ahora el bloqueo de Belchaton. Están conseguidos, eh. Se acercan. 9 a 13. Sí, el tiempo muerto es el que yo porque dos bloqueos consecutivos para que el equipo nos venga abajo. Es una, de momento, cómoda ventaja. Y no se tiene que ver abajo el pétero. Lo que intentaba en esta ocasión Iván Pérez era que la pelota golpeara en las manos del bloqueo polaco para que él se la devolvieran a Caitero. Y a partir de ese momento, con la pelota al bloqueo, que Caitero volviera a reconstruir. No, pero claro. Se lo ha pillado el, se lo ha pillado, no sé, no sé qué jugador era en este momento, un jugador polaco. Y bajándole las manos hacia abajo le ha puesto un ancha patrón. El cesto de Belchaton finalizó ya ese tiempo muerto. 20 a 25 en el primer parcial, 22 a 25 en el segundo. Los dos para Belchaton, en este manda Caibala y volteó el 3 a 9. Al saque antiga ha levantado Juan Carlos Vega. La coloca ya aquí Hernán para el propio Juan Carlos Vega. Extraordinaria de alas. Arriba el bloqueo. Más arriba todavía el balón. Lo quito, con la parte inferior de la palma de la mano, para dejarlo. Ha conseguido, ha conseguido el punto. Después de una mala recepción, porque fíjate que en estas tres ocasiones, en las dos anteriores en las que nos han bloqueado y en esta que hemos conseguido el punto, han buscado a Juan Carlos Vega en recepción. Está siendo prácticamente Juan Carlos Vega el jugador más importante de este tercer set. Arriba, se va de abajo. Con tres hombres arriba en bloqueo. Muy bien, muy valiente. Ahora sí, Luis Pedro Suela pudo mucho más que la envergadura de Mazzanek. Punto para Caibala. 9 a 15, 6 arriba. Ha encontrado el hueco que ha dejado Mazzanek y Blasley el opuesto y justo por ahí la colaba. Hay que bloquear ese balón. De momento lo consigue. Se marchó fuera. No pudo llegar ahí. Vamos a seguir. A por ese balón, Irón Pérez. Vamos a seguir puntuando, porque siempre que estemos recuperando, saquen lógicamente. Jugando con nuestra recepción, colocación y ataque, tenemos suficiente ventaja para publicar. Segundo tiempo técnico, con más seis en el marcador. La máxima ventaja en este segundo set, con esos seis puntos. Y bueno, el Kai Teruel, que lo está haciendo francamente bien. Y también la cara de Oscar Novillo en el anterior tiempo muerto que no he documentado. Ha sido una cara de, bueno, ¿qué les digo ahora? Porque, claro, lo estaban haciendo perfecto. Y bueno, ha pedido tiempo técnico el entrenador colaco. Y dicen, bueno, ¿qué les digo ahora? Que sigan así, ¿no? Ahora no, ahora lo vemos gesticulando y ahora sí que está dando instrucciones precisas. Sí, porque estamos en el fondo a 16. Hemos llegado al segundo tiempo técnico. Kai 16, Belch a top 10. Y esta es una renta ya más que considerable. Lógicamente, con la envergadura del equipo que tienes enfrente, pues nunca se puede decir nada del otro mundo. Pero sí más que interesante para administrarla con mucha cabeza, con mucha lógica y con mucho juego en la pista. Sí, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber administrar esta ventaja que, como te decía, manteniendo nuestro K1, nuestro sistema de ataque, de recepción, colocación y remate, tiene que ser ventaja suficiente para adjudicarnos el set. Pero como tú decías, lo que hay enfrente no es cualquier equipo. Increíble la aportación de Juan Carlos Vega en este momento. Sí, ha hecho un cambio ahí, se la ha jugado Oscar Novillo y le ha salido estupendamente cerca. En la levantada de Iván Pérez, sacuda, remate Luis Pedro Suela, que se deja... ¡Gol! Punto como también consiguió anteriormente Juan Carlos. Esto sí que hace mucho daño. Sí, 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 porque fíjate que ahora le había saltado un bloqueo perfecto, no sabía por dónde colarla. Mira, y justo cuando el bloqueo está cayendo, se la cuela por detrás. Muy bien, muy bien, Pedro Suela, porque no solamente está jugando con su potencia física, sino también con su cabeza. El balón va descendiendo lentamente casi por la espalda de la defensa contraria. ¡Otro bloqueo más a otro punto! ¡Vámonos arriba! ¡10 y 8 a 10! Muchos puntos propiciados por el saque del Gaiteruel, que no está fallando en este tercer set, y está sacando francamente bien todos los jugadores. Una de las claves de una vez resuelto quizá el segundo set de otra manera. Jugarse tres saques consecutivos. Sí. Iván Pérez jugársela también, como lo ha hecho cuando ha entrado en el campo. Juan Carlos Estoguerrero. Y todavía estaríamos hablando de otra cosa, pero la realidad es esta. Obliga ahora mismo a Abel Chacoff a deshacer el cambio del colocador. Sí, sí, en pista otra vez Falascao. Ahora, el balón tocó en la red, favoreció Caibor. ¡Fuera, fuera! Se ha marchado fuera. Se ha marchado fuera. No, no le ha tocado nadie. No, no le ha tocado nadie. Dice el árbitro de pista. Dice el árbitro de pista. Se ha equivocado el principal. Se ha equivocado el italiano. El árbitro de pista, que es el que más cerca de ella... Ha cambiado de opinión por la instrucción que le ha dado el segundo árbitro. No se aprecia que haya tocado el jugador número 15. En cualquier caso, si toca, es por encima de la red, que eso no tiene que ver el primer árbitro. Yo creo que no toca. Yo creo que no llega a pegar el otro árbitro de pista. Se marcha, se saca fuera. Punto para Caibor y Valtero en... Rebasada ya, la frontera de los... 19 a punto de llegar a los 20. 19 a 11, 8 arriba. Y aquí es donde nos jugamos el bacalao, a partir del punto 20. Se la va a jugar Iván Pérez. Otro de dos más, Iván Pérez en el saque. Y encima esta vez sin arriesgar, Iván Pérez le ha podido la presión. Se ha desesperado el jugador catalán, el ex de Palma. No está haciendo su noche en los saques. Entra en el equipo polaco, Vakiewicz, se retira Kurek. El mismo propio que han hecho en el set anterior, cuando Kurek estaba un poco desquiciado. Está jugando con estos hombres, ya se está propio. El técnico del chato. Ha levantado bien Juan Carlos. El remate de Aroldo Lino. Punto para Kaya, ahora sí. La barrera de los 20 ya está aquí. Además con un margen de más 8 para saber negociar. No sabes, no podemos hacer una idea de lo que sube la moral. Que después de un saque tan potente, en esta ocasión, del opuesto de Blasmi, que sea una recepción perfecta a las manos de Guillernán y que se acabe con un primer tiempo. Y Oscar, que ha retirado a Luis Pedro Sula, que lo tocaba ahora en el saque, ha salido a Fran Rodríguez y también ha cambiado colocador, Guille Corari. Pues precisamente Fran Rodríguez al saque, que ha sido en el parcial anterior, el que ha roto la diferencia que llevaba Belch a top para poner un más que interesante empate a 22. A ver, ¿a quién busca ahora? Los cambios. Imagino que buscará el número 18 a Bákevich, que es el jugador que acaba de salir. Un saque flotante, en suspensión e intentando dificultar la recepción. Es que es un saque, a verás que muchos cambios también por parte del mafoto para todos. Y ha cambiado a lo opuesto, ha sacado al zurdo, al número 5, a Nobos. Yorios Carapetzos, que ya se aclaró con los cambios. Ahí va, perfecto, al 18. Directamente al 18, ¡punto! ¡Aroldo Lino! Y es que es una maravilla estar al lado de quien sabe esto. Nos comentaba David Jorge, buscará al 18, buscará a Bákevich. Lo ha buscado, el punto para Aroldo Lino. 21 a 12. Dificultades ahora en la recepción del equipo polaco y lo estamos aprovechando. Este sendón se nos puede escapar y vamos a alargar un poquito más el partido. Bueno, bueno, y vamos a ver qué es lo que ocurre también con el partido. Falasca en la colocación, antiga en el remate. La va a levantar Caibor y va a cerrar. ¡Qué pena! Estaba casi desubicado Aroldo Lino, porque había intervenido también en el bloqueo en el primer esfuerzo. Y al girarse de espaldas, ahí estamos viendo la acción repetida. Se ha encontrado el balón. Se ha quedado descolocado. Pero bueno, tenemos que seguir y tenemos que seguir recuperando el saque, que es nuestra función. Vemos que Oscar Nubillo ni se inmuta por la acción que acaba de hacerse. ¡Ya que me agarré a los lados! Bien en la recepción Luis Pedro Azuela, ¿no? Había desecho el cambio también, había retirado a Fran, ha entrado el gol Luis Pedro Azuela. Y lo cierto es que Fran lo había hecho bien con los saques, pero bueno. Error, pero no se puede cometer. Vamos a ver que darte esa ventaja a un rival como el Belchato. Vuelve a levantar la suela, un arremate, ¡vega! ¡A dentro! ¡En zona 4, imparable Vega! Ha dejado Jesús Ariño en uno contra uno a Juan Carlos Vega y ahí Juan Carlos Vega no ha perdonado. Fíjate, como lo ha dejado prácticamente solo con el colocador, con Falasca, con el colocador español Falasca. 22-24, a 3 de apuntarse este tercer set, cae voleibol cruel de meter presión a Belchato de abrir el partido. Entra Frankowski y se retira... Sí, Antigal, el jugador que mejor estaba recibiendo en este momento. Vamos a ver si lo hace para que descanse ni porque da el set por perdido. Vamos a ver si efectivamente este número 8 o no creo sea mejor receptor que él. Concentración, el saque flotante dentro. ¡Aroldo vino! ¡La ha dejado pasar! Fili Frankowski, punto para Caibo, le iba al Perú el 23-14. Jugador que entra frío, que no está colocado en el campo y en este momento ha dejado pasar la pelota pensando que se iba afuera y la pelota ha sido punto directo. Aunque se llama exceso de vista, vaya la aplausa que se está llevando este hombre, Juan Carlos Vega, merecidísimo. La mayor ovación de la noche para Juan Carlos Vega. Aroldo Lino al saque. En la recepción, aunque con dificultades Váchevich, la va a levantar aroldo Lino. En la reconstrucción, perfecto, Caibo, le iba al tener punto. Tocó el bloqueo, el remate de Iván Pérez, punto de ser. Ahora sí que Iván Pérez no ha perdonado, ha buscado la mano del bloqueador, del bloqueador polaco. Hemos conseguido el punto, ahí lo vemos. Toca en el bloqueador, toca en Martínez. Balón directamente fuera, otra vez al saque, tercero consecutivo de Aroldo Lino, flotante. Al mismo sitio. Sí. ¡Fuera! Se va el remate, ahora lo dice el árbitro que tocó el bloqueo. Y Juli, Julián García Torres, levanta la mano. Y tampoco es cuestión de protestar, porque con 24-15, para nada, 24-15, tiene nueve puntos de set, Caibo, le iba al perro. Toda la presión ahora para Falasca, que no va a arriesgar, porque no lo ha hecho en todo el partido, no lo va a hacer ahora. Porque sabe que no conviene acabar fallando el saque. Mostrar que ha cumplido ya con todos los cambios en este set, y vamos a ver si es el último. Pues preparado ya para el saque. Pues sí, que riesgo. El hispano-argentino Falasca. Pues sí, que riesgo de que nada. Y tanto, pero la va a levantar ahora Guillermán. No. Ese valor entró ya por la parte opuesta de la varilla, este no está permitido, 24-15. Claro, qué remedio le queda a Miguel Ángel Falasca. Pero es el primer saque en potencia que hace durante todo el partido. Hasta ahora estaba sacando en fin de sesión Miguel Ángel Falasca, y en esta ocasión, pues bueno, se la ha jugado. Que es una de las virtudes y tiene mucho Miguel Ángel Falasca también en saque en potencia. Otro más. Ahora sigue levantado Luis Pedro Suela. Guillermán para el remate de Iván Pérez. Punto y set para Caibola y Volteroel. Punto y set para Caibola y Volteroel. El partido se abre. Inteligentísimo. El juego de Caibola y Volteroel en este tercer parcial y sobre todo este hombre, Juan Carlos Vega. Uno de los grandes protagonistas de lo que está siendo ya la remontada de Caibola en este partido. Ha revolucionado el set, ha revolucionado el partido, este hombre que tenemos en primer plano ahora mismo, Juan Carlos Vega. Y con qué parcial hemos acabado el set, con un 25-16. De estreno en la máxima competición continental. Con la visita del gran favorito, junto a los equipos italianos, seguramente el Trentino estará ahí. Porque ya lo demostró recientemente. Además, frente al Belchatov, en el pasado y reciente Mundial de Clubes, se disfrutó en el mes de noviembre. En la final, llegaron estos dos equipos. Llegó Belchatov, llegó Terentino y Terentino ganó 3-0. Estamos viendo, David, estadísticas de lo que ha sido el desarrollo de este tercer parcial con un dato arrollador. Sí, ese del ataque, sin ninguna duda. O sea, Caibola y Terol en ataque ha sido muy superior al equipo de Belchatov. Se han notado los ataques que hablábamos antes, del Negro Vega, de Juan Carlos Vega. Los ataques de Luis Pedro Suela, sobre todo. Y la incorporación de Iván Pérez de Belchatov en este tercer set, aportando a su equipo puntos de ataque y de saque. Y alguna jugada del primer tiempo de Julián García Torres y de Haroldo, pues perfecto. Yo creo que, sobre todo, Guía está diversificando mucho y diversificando el juego y haciendo que todos participen en él. No hay un claro candidato a llevarse todos los balones y todos los ataques, sino que lo que hace es distribuir el juego. Muy pocos equipos que creo yo que puedan decir que han hecho un marcador o al menos un parcial de set a este conjunto polaco, así, ¿eh? Y las personas también que hayan llamado aquí en el pabellón, que iban a acudir a cena pronto, pues me imagino que estarán llamando otra vez para decir que van a acudir un poquito más tarde, al menos, ¿eh? Encantados de ellos, me imagino. Vamos, y mucho. Y el técnico aquí también de conjunto polaco se llevaba las manos, los dedos a la cabeza. Vamos a ver, lo hemos hecho bien durante los dos primeros sets, un poquito de cabeza, estamos a un set, y les pide también un poquito de tranquilidad y que sigan haciendo lo que han hecho tanto en el primer set como en el segundo. Sí. Pues aquí ya, porque es una auténtica maravilla trabajar aquí en Teruel, trabajar en el pabellón de los planos, y trabajar con toda la gente que forma parte de la estructura del CAI Volleyball Teruel, tanto en su jefatura de prensa como en el resto de la junta directiva, hoy todos aquí presentes, para que todo salga las mil maravillas está saliendo, tenemos ya estadísticas mucho más detalladas, David Jorge, también de la disposición de los dos equipos, es una maravilla. De todas maneras, no nos dejábamos llevar por el corazón cuando decíamos que Juan Carlos Vega lo ha hecho realmente bien, porque ahora los datos fríos de las estadísticas, que esos no engañan, aquí no te puedo... No, eso es real. Sí, dicen que ha tenido un 83% de efectividad en ataque, eso es una barbaridad, porque se considera que a partir de un 50-55% es una buena estadística de ataque. La antigua, cerró el bloqueo de CAI Volleyball Teruel, Alon se marchó, fuera había llegado Juan Carlos Vega, había llegado también. El público protesta porque el técnico de conjunto polaco ha celebrado este punto como si hubiera ganado el partido prácticamente. Y así, Knavrovki, Knavrovki ha saltado casi más que lo hace Macius. Así como ahora cierra los puños, es consciente de lo que tiene también enfrente, y de ojo, si le deja la puerta abierta CAI Volleyball Teruel, puede sufrir aquí, no pensaba, sí, es que este hombre no pensaba llegar aquí, ganar el partido y irse a casa, y bueno, nos ha encontrado con un equipo peleón que le está complicando las cosas. A ver, Juan Carlos Vega se bloqueó, si nadie lo levanta se marcha afuera, lo ha conseguido Miguel Ángel Calasca. El remate de Kurek dentro. Entre el propio Julián García Torres, entre Juan Carlos Vega, buscaba la diágora en el remate Kurek, cerraron la puerta, punto para CAI Volleyball Teruel 2-1. Sí, y encima hemos bloqueado de nuevo a Kurek, que es el jugador que más está viniendo abajo y con el que más estamos puntuando. Sí, sí, tiene una cara que se desespera continuamente. Se le ha dejado ahora hacia detrás, Miguel Ángel Calasca, para que llegase ahí al remate Blasley. Auténtico el repertorio del hispano al argentino. 3-1. Al saque acude el techo de Benzató. Marcin Moskenech, 2-1. Saque flotante. Buscaba ahí. Primer tiempo. Arranchez llena al primer tiempo, pero no se la ha comido ni mucho menos a Antiga. Ahora el bloqueo también, vuelve a levantarla, vuelve a reconstruir Benzató. Ahora el remate que se va a marchar fuera del bloqueo. No estuvo aquí, no cerrando ahí. Después del remate de Blasley, el cae Bolivón Teruel, 4-1. Se ha incorporado tarde Iván Pérez al bloqueo y ha conseguido que cayendo como estaba le haya puesto la mano y no le ha dado oportunidad a la segunda línea para subir la pelota. Otro saque más para Marcin Moskenech. En la buena esa recepción. Coloca a Guille, ahora sí. Y Iván Pérez la metió abajo. 4-2. Es otra de las habilidades que tiene Guillermán, que se caracteriza por su inteligencia y es que sabe que cuando un jugador ha fallado en este caso, que Iván Pérez incorpora antes del bloqueo, le vuelve a colocar la pelota para que haga el punto. Eso sí que es trabajar en equipo y eso sí que tiene luego su... El saque de Julián García Torres y eso que no llevaba mucha potencia, tampoco ha cogido esa trayectoria desde el frente. Sí, con estos balones que son distintos a los que se utilizan en la superliga. Aquí ha trabajado mucho que el voleibol, pero es... Hay dificultades para la hora del saque. También incluye mucho incluso las capas del aire, como están distribuidas en el pabellón, con balones tanto en poco, pero sin tantas sofisticaciones, sin cualquiera de los jugadores. Entonces, cuando hay un nuevo punto para acá, el voleibol te vale y fluye todo. Sí, incluye efectivamente, como dices, la diferencia de presión que existe en el pabellón y las capas del aire, sobre todo en el saque flotante que hace Julián García Torres. No en los de potencia, como en este caso Iván Pérez, pero sí en los flotantes. 3 a 5. Saque de nuevo, ahora se la va a jugar con potencia. Bien, Iván. Vamos arriba a Harold Lowe. Harold Molino la metió, la metió dentro. Punto por el rey. 400 recortes de diferencia. Y muy bien, Iván Pérez, porque en esta ocasión no se le ha encogido el brazo. Nos tiene que empezar a delitar con sus saques, que sabemos que lo sabe hacer bien. Contentado ahí, Falasca a bloquear a Harold Lowe. Vamos, Iván. Vuelve a jugar de nuevo, Iván Pérez. Otra vez con potencia, se marchó fuera. Se marchó fuera el saque de Iván Pérez. Bueno, es también, le esperó mucho más atrás la defensa del Chatov. Claro. Intuyó que iba a ser un saque con potencia. Un saque con potencia. Y fueron casi hasta cuatro. Los jugadores se defendían. Vamos a ver, Kurek, cómo reacciona. Bartos Kurek. Ha buscado a Luis Pedro Azuela, que viene al remate. ¡Dentro! El remate de Luis Pedro Azuela. Punto para Kai. 6-5. Mínima renta para Belchatov. Ha saltado en asignación el central, el central polaco, al amago que ha hecho Haroldo. Y Guille, que lo ha visto perfectamente, le ha colocado a Luis Pedro Azuela para que remate uno contra él. ¡Oh! ¿Se equivocáis? Sí. ¿En esta ocasión? Como si se hubiera dado un traspíes o algo. Así como si se hubiese resbalado en la pista o atascado un poco con la janta. Juan Carlos Vega, la suya, ¿eh? A mí bola que me pones, bola que puntúo. Y yo en el saque contrario vengo a recibir, que para eso estoy. Y cuando llego en el remate en zona 4, me está saliendo muy bien, pues hay que inentarlo. Sí. Está puntuando, está puntuando mucho Kai Teruel a través de Juan Carlos Vega. Ahora el dolino se va a dar adentro. Ahí se va a dar adentro. Y eso que llegó incluso a tocar la red. Empatamos el partido de nuevo. Nos podemos ir con el tiempo técnico arriba. Con el primer tiempo técnico con un punto arriba. Y no es el primero que ya consigue directamente el jugador brasileño de Kai Volley Voltero en ese partido. Está aportando, está aportando mucho más la que sale el doble. Lo va a cambiar. Directamente a la red. Ahora buscaba más en diagonal, buscaba la entrada también. O que al menos intentase recibir. Bosone, tiempo técnico. Con mínima la red para Benchatov 8-7. Cualquier cosa puede pasar en este partido. De momento en este cuarto set, como decías, ese punto de saque de Adoldo. Que además ha sido en el tercer set también cuando ha hecho un saque directo. En un momento decisivo. Vamos a ver si siguen aprovechando también los saques. Aunque nos estamos, al menos, me parece a mí que tampoco están arriesgando tanto en este último set. Yo creo, David, que también hay que hacer un esfuerzo suplementario para buscar la igualdad. Buscar el segundo set. Que eso ya matemáticamente nos va a dar un punto. Y conseguir un punto frente al Benchatov que abre las puertas. A que los otros partidos que restan de este grupo. Bueno, pues luchar por otros objetivos. Sí, fíjate que esta misma mañana he leído que hacerle un set, pero no un partido. Sino en toda la primera fase, hacerle un set a este equipo sería una noticia. Pues bueno, pues Keiteruel está peleando por hacer el segundo. Y porque te lo tengas que jugar todo en el quinto y definitivo set. Desde el siguiente. Hasta ahora la actuación del Keiteruel es correcta. En la muerte súbita. Ya es casi una lotería, pero de momento, con los tiempos en el cielo, al saque Miguel Ángel Falasca. En la recepción Juan Carlos Vega. Segundo esfuerzo, reconstruye de nuevo Caibor y Walteruel. Entra Vega desde muy atrás. Ha levantado finalmente Turek. Acuye el rebate antigo. Tampoco llegó ahí, Francesc. El libre de Caibor y Walteruel. El balón Caillomán saliente. Terreno grande. Y al saque, al saque un Falasca que está volviendo por sus cueros. Y hace eso en el set anterior, sacando el punto en Keiteruel va a dar a lo mismo. Y otro que va ahora a la red. El saque directamente a la red. 9 a 8. Va a devolverle la moneda, al menos lo va a intentar. El otro colocador de la selección española. Hoy por dos están aquí en Keiteruel, dos campeones de Europa en Rusia en Moscú en 2007. La veterinería la representa Miguel Ángel Falasca. La juventud es el hombre que ya saca. Guillermo Hernán en la recepción Turek. Antiga la va a dejar. Reconstruye bien Caibor y Walteruel. Vamos a ver a Vega. Vamos a ver a Vega. Ese terreno estaba ocupado. Ahora va a cerrar. En el bloqueo, el balón bajó directamente a los pies de Julián García Torres. Y Ezao lo sigue manteniendo en los dos. De renta, Benzano. Una lástima porque justo con el saque, cuando estaba Guillermo Hernán sacando, era cuando más puntuaba. Y el recado es la defensa. Vamos a ver que Guillermo distribuye. Perfecto. Hay que empezar a contar primeros tiempos para que se haga. Para fijar a los centros. Ahora es una reconstrucción a la Curek al remate. Moble de levantarla. En este caso lo ha hecho linearse. Hay que dar, pero nada de público. Y es que entra en acción. Entre el chat dos, es una vía más luchada. De nuevo, y de nuevo, es que utiliza con vehemencia el entrenador por la Curek. Hasta el remate de Julián. Yo creo que estaba más en el tiempo de la frente de la Curek. Antiga. Directamente en la bala, no es 11-9. Vamos a ver si hay que recortar como sea esos menos dos que tiene Caiba Leibold, pero en el marcador, mientras que mucha presión, la presión es significativa, viendo los gestos que perfectamente nos honraba Pedro Domínguez del Curek. Se va fuera, se va fuera, se va fuera el remate de Antiga. Esto es noticia, que Antiga falle un remate de noticia. Está Pedro Domínguez, hiperactivo. Se si hace Knabrowski, que es el técnico de Belchatov, ahora incluso pierde, le pide tiempo. Tiempo muerto, ha pedido tiempo muerto, porque también está en el momento decisivo de este cuarto set. Empate, ve que su equipo no se marcha en el marcador, ve que está todo muy ajustado. E intentará, pues eso, dar sus instrucciones. Y también me ha llamado mucho la atención cuando ha celebrado ese último punto. También hay que destacar que ha sido de Curek, ¿no? Parece como que sea su ojito derecho. Estaba viendo que lo estaba haciendo mal y cuando ha conseguido el punto, por cierto, a la segunda, lo ha celebrado también como si fuera un segundo. Y fíjate una vez que llevamos aquí, desde que ha arrancado este partido, una hora y 37 minutos, y en ninguno de esos 97 minutos ha dejado de sonar los tambores de Caibo Leibonte Noel y ese grito de ánimo hacia su equipo, ¿eh? Sí, sí, seguro, y va a seguir así dando el partido. Ahora, que los colacos nos han quedado cortos, ¿eh? Bueno, después del viaje siguen con los tambores de Alecatepe. Pero hace falta que venga el polonete, que es un animal. Vamos a ver, Azuela, se marcha el bloqueo, punto para Caibo. Empatamos el partido y qué rostro, qué rostro el que le estamos viendo en primer plano. Desde aquí, desde nuestra posición de comentaristas al técnico polaco. Está con una tensión en la cara porque sabe que nos esperaba esto. Vamos a lo contrario de lo que hemos visto, la alegría de Caibo Leibonte, el otro defensa que el negro veiga. En la recensión de Kodai Mochane, carrega el bloqueo, sí, señor. Y lo va a cambiar, y va a cambiar a Carex, seguro. Le cogieron en la base alto. El remate, el bloqueo, se estrelló en el fondo de la pista. No pudo llegar tampoco el libre, no pudo llegar Viniarski. Empate, uno arriba, Caibo Leibonte, el 12-11. El pabellón que se viene abajo. Otra vez Turek, segundo consecutivo. No, 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 por poquito, se frea al otro lado de la red. Son las ganas que tenemos. Seguro, mucho más de lo que realmente ocurrió en ese punto. Empate a dos en el marcador. Saque para Martin Ossedrec. Flotante, bien, Francesc Lenasguille. La va a levantar Antigua. Falasca, Falasca deja ese remate, la venta se bloquea también. Hacia la otra, hacia Kurek. Ese bloqueo también iba adentro. Lo ha evitado. Moussane, Kurek. No perdonan el tercer esfuerzo. Ahora buscando la diagonal. Imposible que ahí llegase Luis Corozuela, tampoco que llegase Francesc Lenas. Pero es significativo que han necesitado tres esfuerzos de ataque para conseguir el punto. Y los tres en esta ocasión de Karek. Karek llega un momento en que se puede llegar a desesperar y a cometer errores no forzados. Es muy importante la defensa de Keiterwell para este partido. Kirek deja ya que... Kirek para ahí va, para ahí va, para ahí va, para el techo. Basta en el techo, punto para Karek para poner el empate a 3 en el marcador. Qué emoción, qué vibrante está el partido. Qué igualdad en el marcador y en el juego. Yo creo que estamos ahora en el momento álgido del partido. También, y eso que este año se ha elevado el techo por las exigencias de la propia competición. Un esfuerzo más, en este caso de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Teruel para adaptar este pabellón a la máxima competición. Reconstruye Caibola y Walter, el Kurek la dejada abajo. Para mí, de manera, creo irregular. Pasó ampliamente los dos brazos por encima de la red. Ese balón todavía estampa en campo del equipo de Deportes del Ayuntamiento. Mira, sí, 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 porque todo es. Vamos a ver, si la pelota va en dirección al campo contrario, puede invadir. Pero siempre y cuando no tenga opción, no tenga opción de jugarle al jugador del Caio. Y en esta ocasión tenía opción. Hubiese sido el tercer gol. Vaya saque que se ha sacado ahora, valga la redundancia Blasley. A club de arremato Kurek, otra vez más. Pues la jugada anterior no puede pasar factura al Caio Teruel, ¿eh? Pero fíjate, se han distanciado en dos puntos del Chateau. Y ahorita me va a dar. Pero ni mucho menos, a pesar de tener rentas más inferiores que esa de los dos en este tercer set, el Caio de Igualtero se ha venido abajo. Saque para Marius Blasley. Con potencia. Uf, qué bien ha levantado Juan Carlos Vega. El remate para Chula, adentro. Ha encontrado el hueco necesario en el bloqueo para pasarla por el medio. Ahí lo vemos, como justo por el medio de los dos bloqueadores la Cuela. Y por encima de la cabeza, el jugador que defendía en el fondo de la pista. Y a ver si tiene suerte un poquito Iván. Este era Iván. Sí, Iván. Ha levantado Kurek. Entra el remate de nuevo. En esta ocasión, Nodomi. Vamos, Kurek. Se construye, Kurek. Balón para Caio. Levantó el punto. Se viene el pabellón abajo cada vez que bloquean a Kurek. Empate a 15 en el marcador. Sobre todo me está gustando la mentalidad fuerte de Caio Teruel. Que pase lo que pase, vaya como vaya en el marcador. Está jugando siempre a su nivel de juego. Mientras que están siendo mucho más irregulares los polacos. Y están jugando de acuerdo a las exigencias del marcador. Sí, el que va a ser otra vez. Está siendo la noche el saque de Iván Pérez. Que vuelve a darle uno de renta al Echacón. Sobre lo que apuntabas anteriormente, David, está muy claro. Es decir, sea quien tengo de frente. Yo no voy a bajar para nada mi nivel de juego. Ni mucho menos mi nivel de exigencia. Voy a ofertar. Y es lo que está haciendo Caio. Y de hecho, pensando en lo que tengo, que es mi torneo doméstico, la Superliga, como una de las competiciones lógicamente prioritarias, que para eso la defiendo. Sí, no hay apuesto a apuesto ahí su velocidad de crucero. Es decir, mi nivel de juego, voy a un 95% de mi nivel de juego, es este. Yo lo sigo manteniendo independientemente de si el marcador es un 4-7 abajo o un 7-5 arriba. Me da absolutamente igual. Mientras que toda la presión en esta ocasión cae sobre el equipo polaco. Y sí que tiene que hacer más cambios e intentar en algún momento forzar más la máquina para conseguir un resultado favorable. Y eso se está notando. Y eso es mentalidad positiva y fuerza mental y psicológica. Y muy importante sobre todo en los deportes de red como el voleibol. Y algo también importante que estamos viendo, hemos visto un banquillo polaco. Y es que tanto Villangel Falasca como Antiga han comido algo sólido en este tiempo muerto. Comenzadas las 11.30, son las 10 y 12 minutos. Y todavía el partido continúa. Esperemos que bastante más. Bate para Kurek, a la red. Directamente a la red, empate a 16. Qué mala noche está teniendo este chico. Sí, con Rafa. Hay veces también, aunque estuviese sentado. Sí, hay veces que sí. La verdad es que cuando saca su brazo, Tiradín lo que genera. Sobre todo cuando entra el remate en zona 4. Cuando Iniesta, aunque no le entre el primero, si reconstruye el equipo contrario con dificultades, al final tú lo conseguís. Y Oscar Carrizado, el cambio habitual de colocador, y también ha retirado a Luis Pedro Suela y ha entrado Fran Rodríguez para el saque. Ahí está. Al saque Fran Rodríguez. A Kurek, a Kurek. Muy bien. La repetición de lo que fue el momento más brillante del Caibole y Walter Well. Kurek, te la juegas. Siguiendo con el tercer set, los saques de Fran Rodríguez. Buscando a Kurek, lo que ha hecho ahora el técnico polaco, Pedro ha sido que tarde. Sí, sí, ya ha llamado a Vakevic, que lo había llamado antes que se hubiera prevenido, y al primer error lo ha sentado a los jóvenes jugadores polacos. Pues a ver qué nos oferta ahora en el saque de nuevo Fran Rodríguez. Buscando a Siga. Entra el remate con potencia, imparable en esta ocasión, Rodos Lappenuk. Con tres en bloqueo, ¿eh? Con tres en bloqueo y ha conseguido, ha conseguido, ¿no? Rematar por encima del bloqueo prácticamente, fíjate. Imparable en la segunda línea. Claro, es que salta un poquito antes, pero va a hacer el bloqueo, porque intuye por dónde va a ir el balón colocado. No lo pide a su máxima altura y lo permite colocar el balón. Vuelve a retirarse Pedro Fran Rodríguez. Y es contra Luis Pedro Suela de nuevo. Tremendo la presión del pabellón de los planos. Muy bien. Entra el remate de Iván Pérez. Y Jesús Ariño, que ha cambiado perfectamente el juego y la ha colocado atrás. Fíjate ahí qué bien lo ha hecho. David Jorge, 18 a 17, uno arriba, Caibole y Volterwell. Estamos ahí, venga. Vamos a seguir disfrutando de este set. Saque para Aarón Dolino. De momento flotante. No llega, no llega. A las de, va a salir a Caibole y Volterwell. 19 a 17. Tiempo muerto del técnico polaco, su segundo tiempo muerto ya. Con un 20, 17. Con un 19, 17. Con 19 a 17. Muy bien, Juli. Y recuperando ese parcial de menor 2. Para convertirlo en positivo. Como aprieta el pabellón polideportivo los planos. Es el momento, es el momento de apretar. Y es que si hay, Pedro, una afición que sepa y cada vez esté más volcada con el bolo. Sí, sí, en la mitad del pabellón prácticamente de pie. También, un dato a destacar, por ejemplo, cuando ha entrado la afición del conjunto polaco, los pocos que había también del CAI Teruel, pues, puestos en pie, han aplaudido la afición polaca, que también ha correspondido con aplausos. Y, por supuesto, ahí vemos a esas peñas y gritos de a por ellos y que viva Teruel. Y atención porque está de nuevo al saque a Aroldo. No solo en cantidad, que la hay mucha en este pabellón de los planos, sino también en calidad porque Teruel sabe mucho de goleí. Saque de nuevo para Aroldo Lino. Flotante, buscando a Antiga en la colocación, en la remate Antiga. La levantan y pueden, era el tercer toque. Reconstruye con comodidad Caibol y Voltero en la cuya Iván Pérez. ¡Sí! Llega la barrera de los 20 con más tres Caibol y Voltero. Estoy fijándome en la cara de Escarnovillo, que quiere disimular la sonrisa, pero no puede. Tiene una sonrisa de oreja, ahora es el que intenta disimular, porque le están saliendo las cosas bien. No así. No, lo contrario que este hombre. Que ya se extra brocki. Muy bueno, o sea, que dejaron luego. Vamos a ver, el remate Antiga, sí. Ahora en diagonal Antiga, que quedó tan solo uno en la defensa en el bloqueo, Jesús Ariño. No, le dio tiempo a apoyarle a Julián García Torres. Dios claro, que deshace el cambio de colocador, vuelve a entrar Guillén. Y es que hay que creérselo, ¿por qué no? 20 a 18. Hay que buscar este punto como sea. Pero en el saque está un hombre tremendamente peligroso. Como es este, Miguel Ángel Falasca, le va a meter potencia. Viene en la recepción suela. Muy bien, Guillén. Entra el remate Vega. Arriba le han bloqueado, bloqueo dentro. 20 a 19. Eso es lo que no se puede fallar. Estaba solo en uno contra uno. Él lo sabe que no tiene que fallar eso. Ha marcado la diagonal, ha pegado línea y el otro le estaba esperando. Bueno. Saque otro más. Segundo consejoteo para Falasca. Otra vez vuelve a meterla. Otra vez vuelve a defender. Viene en el bloqueo. Bien, Guillén. Punto para Guillén. El jugador más bajito de los que están, de los seis que hay. Del cable y voltero en pista. Pero claro, no deberemos de tener los bajitos. Y es la astucia también. Sí, fíjate que Guillén no es una jugada habitual que remate en el segundo toque. La ovación que se acaba de llevar del público es totalmente merecida porque es un jugador muy querido por su juego, por su carisma. Cómo se ha integrado en la ciudad. Lo que está aportando a la ciudad es, vamos, es un referente, un referente ahora mismo. Y gana centímetros el Caiterúe con José Torres. Ha retirado en Nebrovega. Saque para Guillén. Saque para Guillén. Saque para el balón dentro. Viene al remate Blase. Vuelve a levantar la obra. Hace de nuevo el nuevo triple bloqueo. Tocono. Dice el árbitro principal. Dice el árbitro para Lissi. Sí, yo creo que ha tocado. En esta ocasión ha tocado. Para Lissi, pero ojo. Se comió el árbitro Bancelis. También en el anterior set. Se merece una tarjeta ahora mismo. Esto es un entrenador. Ahora Slashley que protesta. Yo creo que ha tocado. Hay que ser justo. Hay que ser. En la transmisión, pero que no quiten lo bueno. 22-19. Reconstruye Caibor y Walter Ouell. Después de un buen bloqueo. Aquí.